Bueno, ¿qué tal? Empezamos la práctica, física 1, turno B, turno tarde, turno tarde-noche. Les voy a, primero que nada, compartir la pantalla, por favor, como es la primera vez, vamos haciendo una especie de filtro de los potenciales errores y cosas que pueden aparecer. Técnicamente ahí yo les estaría compartiendo... ...mi journal. Todos deberían ver los que somos, ¿no? Sí, ahí se ve. Lo que les voy a decir es que los que tienen ganas abran el micrófono directamente. Me parece que es más divertido para todos. En esa parte recién imagino que estábamos medio presentándonos y estábamos hablando de nosotros, pero por lo general está bueno que si tienen dudas abran el micrófono. A principio cuesta, pero después van a ver con que lo hagan dos o tres compañeros, después lo van a hacer todos y todas las que lo tinden. Sí, además el chat muchas veces pasa desapercibido. Sí, exacto, es más difícil. De hecho ahí dice alguien, Linux Person, sí, pero me es difícil. La pregunta es, ¿me ven todo? O sea, por ejemplo, ¿ahí ven el escritorio o siguen viendo el journal? No, no, se ve todo, o se está viendo el escritorio, pero el tema es porque pusiste compartir tipo... Igual no me preocupa nada de eso, pero sí quería estar hablando de que estaba compartiendo. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, sí. Si les parece, empecemos. Bueno, la primera slide es medio la primera hoja que tengo acá. Yo uso por lo general este programita. Lo bueno de este programita es que me permitan, antes que nada, voy a... Yo tomé las notas desde que empezó, obviamente, la pandemia con este programita, que está bastante piola. Pero bueno, siempre a veces te tira magias de falla, porque así es la vida. Entonces, por ejemplo, ahora que no me escribí... Ah, sí, me está escribiendo aquí en blanco. Ahí está. Por alguna razón, estas cosas dejen un segundo que lo corrijo. Listo. La idea, un poquito al principio, es contar quiénes somos cada uno, aunque nosotros medio que ya lo hicimos en la parte anterior eso. Pero bueno, déjenme ir contando. Voy a ser medio reiterativo, perdón, al principio. No sé cuándo dijo lo de tarde, vimos todo, pero bueno, no hay drama. Bueno, nosotros, o sea, la materia... Me pasó la... Yo la materia, el contenido pasado estuve en física 1 también, y me sorprendió que, faltando poco para el parcial, había gente que todavía había ciertas cosas que, para uno de sentido común, ni siquiera se le habían cruzado, al punto que una chica encantadora me mandó un mail preguntándome si podía rendir al final conmigo. O sea, había ese nivel de no claridad de cómo funcionan el tipo de materias que tenemos. Creo que Pablo un poco lo dijo, pero voy a ser reiterativo. Bueno, los docentes somos... La materia es una sola, pero está separada en teórica y práctica. La teórica, como habrán visto, la dio Pablo Valenzuela. Así va a ser todos los martes y viernes, de 5 a 7. Luego, está la práctica, donde estamos básicamente Pablo y yo como JTPs. Perdón porque voy primero, pero bueno. Después está Juan y Fernando como ayudantes de primera, y a Yelen y Libertad como ayudantes de segundas. Las diferencias no son relevantes, pero más que todo tienen que ver con que si son estudiantes o estamos recibidos. La práctica va a ser siempre de 7 a 22. Técnicamente mi idea es que siempre empecemos tipo 7 y... No es la idea, es que empecemos tipo 7 y cuarto, 7 y veinte, 7 y media. Y darle tipo una hora, hora y media, no debería durar más que eso cada clase. Son pesadas, lo lamento. Hubo gente que en alguna encuesta puso cosas como no podemos estar desde las 5 hasta la... Bueno, en ese momento no eran las 5, pero tipo no podemos estar desde las 9 hasta las 2. Si ni si es la pueden, lo van a hacer, porque es lo que es. Eso es un montón. Yo igual entiendo, creo que entendí la crítica. La crítica era que nosotros creo que no había mucho, como que casi no había descanso. Pero bueno, eso lo tienen que ir diagramando de alguna manera ustedes. Aprovechen que esta, con suerte, es la última cursada así de tipo virtual, con lo cual, qué sé yo. En algún momento dejan el audio y se preparan un mate. No sé, no me quiero meter en cómo cada uno diseña su cursada. Pero bueno, la idea es esa, y la idea también es que después queden una horita, que va a ser una hora bastante polémica, tipo de 8 y media, 9 a 10 de la noche, en particular los viernes, para consultas. Pero bueno, vamos a ponerle al pecho, es lo que hay que hacer. Y nada, que en esa hora, como digo, en esa hora, perdón, en hora y media, demos consulta, medio que nos pusimos de acuerdo recién, lo que vamos a hacer es abrir break rooms. Una vez que termine la clase, abrimos break rooms, que son, ya saben lo que son break rooms, pero si no lo saben, les digo, son cuartos, donde van a ver la cantidad de personas que sean, dividido los 6 que somos nosotros. Entonces, por break room, de manera aleatoria, van a ir, ponerle que hay 60 personas, van a ir 10 a cada break room, 10 con Pablo, 10 con Juan, 10 con Fernando, 10 con Ayerén, 10 con Libertad, 10 conmigo. Y ahí harán consultas, ¿no? Me salió el ejercicio 3, che, no entendí la otra clase. Por lo general lo que puede pasar es que si da la clase Pablo y hay muchas dudas, alguien tiene muchas dudas, perdón, sobre lo que dijo Pablo, lo podemos resignar para que vaya y le pregunte de primera mano, que a veces pasa eso. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Cómo se aprueba la materia? Son dos parciales, en los cuales se evalúa fuertemente los problemas, la resolución de problemas prácticos. En ese sentido, la idea es tomar cosas, nosotros somos de la idea, de tomar cosas que dimos, es decir, no vamos a tomar un ejercicio que ya fue dado a un clase, pero lo que sí tal vez pueda pasar es que sean ejercicios que vengan por el lado de lo que se dio, ¿se entiende? No vamos a hacer la gran, te doy cinco temas, uno no te doy y voy y evalúo ese que no te di, para ponerte a prueba. No, no, vamos a tratar de que la evaluación vaya de la mano con lo que nosotros fuimos dando. De nuevo, si hay dudas, por favor, agarran al micrófono o interrúmpanme o escriban en el chat que lo tuvimos ahí abierto. Después, una vez que ustedes aprueben los parciales, los parciales pueden ser A o insuficientes, a veces hay una instancia de A menos, que quiere decir que estuviste al borde de desaprobar, fuimos buena onda y te aprobamos, no va a haber dos instancias de A menos, es decir, lo que vamos a tratar es que si a vos en el primer parcial te sacaste un A menos, está aprobado, en el segundo tenés que sacarte una A, porque si te sacas una A menos, vamos a chequear y te va a quedar una I en el segundo. Incluso el segundo puede ser un poquito más difícil que el primero, si a mí me preguntabas, entonces incluso te hace preguntar, uy, ¿por qué no me pusieron la I en el primero? Pero bueno, es lo que es. ¿Se entiende? Entonces la idea es que tienen que aprobar los dos parciales, si no aprobas en alguno de los dos, o los dos tienen instancias de recuperación, una por parcial, con esto que quiero decir, que si vos aprobas el primer parcial y el segundo te va mal, podés recuperar en la instancia del segundo, el segundo parcial, no podés en la instancia del primer recuperatorio, recuperar el segundo y si te vuelve a ir mal, volver a rendir, eso no existe, no ha existido nunca y no va a existir nunca, ojalá, o sea, por cada parcial hay un recuperatorio, y después una vez que ustedes aprueben los dos parciales, va a haber un examen final, el examen final, como tienen que hablarlo con Pablo, pero básicamente tienen que ver más, o sea, en la parte práctica aprendieron a resolver problemas prácticos, en la parte teórica, que es el final, van a tener más preguntas conceptuales, discusión de desarrollo, Pablo podría tranquilamente, creo igual tomar cosas más del tipo práctico, pero para poder discutir conceptos, pero bueno, de nuevo no me quiero meter en su espacio, eso lo charlan con Pablo, algo que nosotros hicimos, que no somos muy originales, pero sí lo incorporamos, es que va a haber una entrega opcional, y es importante esto, una entrega, ah bueno, acá está el cosito de parciales, que no lo estoy, ahora no lo puedo pensar, lo tengo ahí, estoy hablando de los parciales, bien, ahí están las fechas, es importante que sean, ah bueno, tengo que decir eso, no me tengo que olvidar, estas fechas son inamovibles para todos, ¿qué quiere decir esto? que obviamente si vos te enfermás de COVID, y no podés venir, nadie te va a poder prohibir que rindas, ahora bien, la idea es que si vienen y dicen, ¿qué va a pasar? no, pero yo tengo el parcial de matemática 1, el 5 del 10, bueno, tienen que ir y hablar con la gente de matemática 1, de matemática 3, de matemática X, y decirles que estos parciales no se mueven, que ustedes necesitan rendir, le tienen que presentar, incluso hay una resolución, que ustedes averiguan sobre eso, que dice que no les pueden tomar un parcial, con menos de 24 horas, no sé, si alguien está al tanto bien, de esa reglamentación, buenísimo, si no, 24 horas, 4 horas, eso quiere decir que técnicamente, si nosotros el parcial lo vamos a tomar, el primer parcial va a ser el martes 5 de octubre, a las 5 de la tarde, son 22 horas entre los comienzos, ok, 22 horas entre los comienzos, gracias, eso es lo que tiene que haber de por medio, pero de nuevo, no hace falta ponerse tan legalistas, lo que yo diría, es que con que no le tomen el mismo de idea, suficiente, pero lo que quiero decir, es que vamos a ponernos fuertes, nosotros no podemos mover las fechas, y creo que es obvio, porque no, porque ustedes son un montón, obviamente me pueden venir y decir, che mate uno, también son un montón, no sé, no te olvides, pero bueno, bien, ahí están, bueno, las fechas, también las de los recuperatorios, porque nunca se sabe, aulas a definir, ah bueno, la cuestión de, va a haber una entrega numérica opcional, que quiere, qué quiere decir esto, primero que es opcional, primero que nada, por lo cual, al que no le interese, a priori se puede hacer el, tonto por decirlo de alguna manera, y no hacerlo, es una decisión individual, ahora bien, nuestra idea como cadre, y también un poco el departamento, viene insistiendo un poco con esto, es que ustedes empiecen a familiarizarse, desde el principio, es decir, hoy, con herramientas numéricas, qué quiere decir herramientas numéricas, es algo muy vasto, pero a esta altura, es literalmente, aprender a resolver, aprender antes que nada, a identificar, numéricamente, qué es un vector, qué es un binario, qué es un bull, qué es, distintas cosas, que vamos a ir aprendiendo, creo que hay dos clases numéricas, si mal no recuerdo, las vamos a ir aprendiendo, ustedes, les vamos a dar todo el material, y más, es decir, ustedes no deberían desaprochar, para que tengan las herramientas suficientes, para que se les ocurra, o piensen, una práctica especial, que no debería ser muy distinta, a alguno de los ejercicios que resolvemos, solo que, lo encaren desde el punto de vista numérico, ¿se entiende? Van a ver que igual, las guías, varias de las guías, hay problemas que no tienen solución analítica, con lo cual le dice, en cuando grafique, la posición en función del tiempo, entonces, ustedes ahí, lo que tienen que hacer, es hallar, agarrar esa ecuación diferencial, resolverla numéricamente, y hallar la posición, en función del tiempo, y graficarla, esa sería una manera, de encontrar la solución numérica, algo que no tiene solución analítica, suponte que ese problema, fuese el péndulo, para grandes amplitudes, bueno, ustedes simplemente lo que hacen, es, resuelven eso, podría empezar una alternativa, no pueden obviamente, entregarlo, que ya están las guías, pero, con una simple variante, que la pueden charlar conmigo, la pueden charlar con Pablo, la pueden charlar con Pablo, la pueden charlar con cualquiera, de nosotros, ¿esto sirve como presentación, o como entrega? Lo vemos, ¿cuál es el beneficio para ustedes? Primero y principal, que ya se están familiarizando, con algo que hoy en día, no tiene ningún tipo de sentido, que no lo sepan, no tiene ningún tipo de sentido, que ustedes no se vayan, de física uno, sin saber mínimamente, qué es una notebook, de Google Collab, cómo escribir un array, y cómo graficarlo, ni siquiera te estoy diciendo, que sepan el método de Euler, para resolver ecuaciones diferenciales, simplemente, graficar una función, que de una fx, fdt, que la puedas graficar, derivar e integrar numéricamente, es algo que si se van con eso, ya es un montón, y van a ver que a medida que avanzan en la carrera, va a ser cada vez más necesario, al punto que las teóricas, por lo general, tienen algunas de ellas, entregas obligatorias, de problemas numéricos, entonces, más vale, y para las teóricas, todavía le falta tres años, no pueden llegar a teórica 3, y decir, ay, no te puedo entregar Easing, porque no sé, cómo usar una Google Collab, estamos, pero bueno, les vamos a hablar de herramientas, ojalá lo aprovechen, al que no le interesa, no lo vamos a obligar, hay un beneficio extra, con el, ahí está Maximiliano, que también estuvo conmigo, no recuerdo, hay un beneficio extra, ¿la teórica dijo algo, respecto de la entrega numérica? Porque yo estuve, pero se ve que esa parte, o no dijo nada, o me la perdí, ¿me pueden decir? Dijo que está todo eso, como la, el rendimiento en los parciales, iba a impactar en la nota del final. Listo, ok, entonces va a haber un impacto, en la nota del final, por ahora llamémoslo así, simplemente, porque si Pablo no dijo nada, si no hubiera. Lo que preguntaba Maximiliano, es que si el impacto, también podía perjudicar, o sea, si te iba mal. No, no, la entrega numérica, seguro que no, la entrega numérica, la verdad es esta, o sea, los estoy incentivando, con todo el amor del mundo, no les puede ir mal, porque es algo que, incluso lo charlamos con Pablo, lo vamos a confirmar, para el viernes que viene, pero posiblemente, lo puedan hacer de a dos, es decir, que júntense, con alguno de sus, compañeros, o compañeras, que pegaron onda, y, y háganlo juntos, y lo charlan con nosotros, me mandan un mail el día antes, si quieren, de la entrega, no es un estado de evaluación, del tipo parcial, que vos no me podés preguntar, que vamos a, o sea, que ejercicio te voy a dar mañana, ¿se entiende? Acá la idea, es que ustedes preparen esas entregas, lo que estamos viendo, en función de los tiempos, y si no podemos hacer un día, donde estemos los que les interesa, y nos cuenten, tipo así, nos cuenta la notebook, si ustedes tienen manejo de látex, y esas herramientas, o Google Slides, o lo que sea, y nos quieren además, hacer una mini presentación, es un golazo, piensen que todo eso, es formativo para ustedes, es lo que les van a pedir, en el lado, lado uno, por lo pronto, entonces, si todo eso ustedes, lo quieren usar acá, para nosotros, es un golazo, y obviamente, que va a tener un impacto, puramente positivo, ponerle que vos, resolvés el problema, y discutiendo lo que no va a pasar, pero sumamos por un segundo, a los fines de la discusión, que no, que está mal, no sé, que integraron mal algo, que hay un gráfico malo, simplemente aplaudiremos, y diremos, che, buen intento, no es que les va, ah bueno, te ibas a sacar un 10, ahora tenés un 8, no, no, la idea es que sea formativo, y para arriba, y no para abajo, ¿estamos? A ver si se me pasó otra pregunta, ¿La fecha de entrega de esto, sería posterior al primer parcial? Esa es buena pregunta, no, sí, sí, si me corres un poco, creo que incluso al segundo, porque como, tenés que tener, o sea, como que, es lo que estamos, todavía no decidimos, porque tiene que ver con, un poquito con esto, si es entrega, que tipo lo tenemos que corregir nosotros, tal vez se puede hacer simplemente después de segundo parcial, si es tal vez una presentación, donde nos cuentan en 5 minutos, de nuevo, no piensen que, uh, no, voy a tener que hablar entonces del público, qué pánico, no, no, son 5 minutos, incluso dejá la cámara apagada, si querés, son 5 minutos, donde contamos la notebook, qué usaron, qué métodos usaron, cómo hicieron eso, las dudas que surgieron, y llegan a un resultado, que será el que ustedes planteen, porque aparte es optativo de ustedes, no, es que nosotros, obviamente nosotros los podemos aconsejar, yo te puedo decir, un problema interesante puede ser este o el otro, pero la idea es que a ustedes se les ocurra, ante lo que vamos viendo en la materia, che, esto estaría bueno, si le cambiamos un poquitín, imagínense el péndulo, y dicen, bueno, lagró un forzado, no sé, estoy inventando, no, pero como detalles, que obviamente hagan a que sea algo un poquito más original, que lo que están las guías, y simplemente si hay presentación, lo más seguro que sea después del segundo recuperatorio, o no sé, porque hay que ser justo, que alguien puede estar motivado con esto, y encima tiene que render los recuperatorios, encima tal vez está con otras materias, tampoco la idea es que estén como colapsados, encima va a ser diciembre, por fin llegaría diciembre, pero bueno, esa es la idea, ¿estamos? No sé si hay alguna duda más de esto, y paso al tema que ahí está escrito medio como, con más motivación de la que tuvo en algún otro momento. Bueno, si no hay dudas sobre lo que dije hasta ahora, la parte final es, los parciales serán presenciales, hay una insigna pregunta ahí, que anula todo tipo de afirmación, no me voy a poner en la lista gramatical, pero la idea es un poco lo que mencionó hoy Pablo, porque eso sí le prestó atención, o sea, este cuatrimestre, está el departamento de física, y en particular varias universidades, el otro día vi una nota, que hay varios lugares que incluso ya lo incorporaron, ya empezaron así hoy, o la semana pasada, en movernos hacia una cuestión, hacia algo que se llama una cursada híbrida, donde híbrido viene de mitad presencial, y mitad virtual, y donde mitad es falso, simplemente debería decirlo como, una cursada virtual, donde existe una alternativa de presencialidad, con esto que quiero decir, para todo aquel que está cómodo, cursando virtualmente, que le gusta el hecho de estar en su casa, durante cinco horas, viendo una pantalla, escuchando una pantalla, hablando de física, no lo juzgo, me parece bien, pero, y va a poder seguir así, y este cuatrimestre, al menos lo va a poder terminar así, va a poder aprobar los dos parciales, e incluso tal vez dar el final, si llega a las fechas de diciembre, ahora bien, a esa persona yo le diría que, se vaya desperezando, porque esto no va a ser así por siempre, la idea es que obviamente la pandemia, y la virtualidad nos dejó un montón de herramientas repiolas, de hecho yo me compré una Wacom, que no creo que la deje de usar, porque es muy práctica y me encanta, pero, pero sí creo que deberíamos poner de nosotros, más los que pueden, poner un poco de nosotros, para poder ir moviéndonos, hacia una especie de vuelta a una normalidad, que a nadie le gusta, a nadie le gustaba, pero bueno, ahora tal vez la podemos apreciar mejor, debido a lo que tuvimos que vivir el año pasado, ¿quién guaco en esta materia? Sí, es que todos somos guacos. Bien, perdón, me desconcentré, porque me están tomando el bimbre, pero bueno, bien, ¿qué quiere decir esto? Nosotros en estos días, posiblemente para esta semana, no sé, pero la semana que viene seguro, vamos a generarles una encuesta, la cual no va a ser anónima, posiblemente, ¿por qué? Porque necesitamos saber, quiénes estarían dispuestos, a generar esta especie, de grupo, que podría ir a la Facu, no sé a quién le interesa, podemos, si quieren hablar a los micrófonos, la clase de hoy es medio corta, con lo cual, o siempre digo eso, y al final no, pero bueno, la idea es que sea corta, entonces tenemos tiempo, la idea también es como quién le interesa, yo la verdad que no sé, yo estoy asumiendo que todo el mundo tiene ganas de volver a la facultad, y conocer a sus compañeros y compañeras, y verla, es difícil tocar el pizarrón, tal vez estoy subestimando, y no nadie quiera hacer eso. Yo la verdad es que, sí, reiría porque, estoy podrido, no puedo estar en mi casa. Claro, bueno, bueno, gracias por el comentario, eso que decís también, la idea es que la encuesta tenga eso también, che, volver a la presencialidad, tal vez no es solo una cuestión de, bueno, tengo ganas de conocer gente, o de volver a andar en bici, no sé, poniendo la casa en bici, sino también una cuestión de que, uno en una, yo no sé, cada vida de ustedes es una realidad distinta, y la verdad que, yo tuve la suerte, que tengo espacio, y que puedo hacer esto, y que no hay nadie molestándome, excepto el que me toca el tiembro hasta ahora, pero por lo general, puede pasar que uno, no sé, viva con mucha gente, que tenga poco espacio, que su familia esté ahí, haciendo barullo, y están en todo su derecho, pero están en su casa, no están en un aula, entonces, en ese sentido, vamos a tratar que la encuesta también refleja un poquito eso, porque tal vez hay gente que tiene problemas de conectividad, uno, yo soy cava, porteño, y un flasheo que el mundo es así, el mundo no es así, y puede ser que haya gente que tiene más complicaciones, para tener buena conectividad, incluso estando en cava, para aquel que no tiene cable de edición, entiendo que tiene muchos problemas de conectividad, en particular los que tienen Telecentro, y es una oportunidad para conocer la facultad, ¿no? No, eso ni a ver, claro, pero eso, pero para mí, por eso, hubo una serie de encuestas que hizo la facultad, que fueron medios, bueno, que fueron raras, claro, es como que demuestra un poquito lo que tal vez, denme un segundo, voy a tener que cortar así, y va a quedar en el, el coso, pero no lo aguanto más a este, que me está tocando, el timbre, hola, hola, ¿por qué, ¿dónde eres? Oh, bueno, bueno, perdón, perdón, me paro, che, me acabo de dar cuenta, primero que dejé el micrófono, y después que pará, que voy a buscar algo, no sé, que quede ahí abajo, espérame un segundo, perdón, Pablo, hablá, o Fer, hablen, ¿hay muchos de ustedes que no conocen la facultad? ¿nunca pisaron la facultad? Yo cursé, yo cursé todo por UBA 21, así que no conozco, pero tú en el pabellón 2 o 3, ¿no? Nunca fueron al 1, no, nunca, el CBC fue en los pabellones 2 y 3. Yo fui a una charla en 2019, para la carrera de física, y más allá de, creo que la di a Yelén, si no me equivoco, creo, ¿Sabes que te veía cara conocida? Dije, ¿qué chico me suena? Sí, sí, ya estaba en esa charla. ¿Cómo es esto? Y nada, más allá de esa charla, y no, todo por UBA 21, así que, por eso. O sea que no se perdieron en la facultad, porque en el pabellón 1 te perdés. En el pabellón 1 tenés que bajar para subir, así que no, 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 yo hice el cuatrimestre de 2019, el segundo, y después no estuve un tiempo, y ahora volví a cursar, y justo, me voy a cursar con toda esta herramienta virtual, es un quilombo, así que no, yo quiero volver porque es cómodo estar en la facultad, es cómodo estar en la biblioteca, es cómodo, todo ahí, y hay más silencio. Exacto. O sea, además hay muchos lugares donde pueden estudiar también, si tienen grupos de estudio y demás, que está buenísimo, sobre todo estas primeras materias que, que por ahí entran y no se conocen con nadie, es clave, por lo menos para mí, yo creo que es fundamental. Sí, hay como si fuera Facundo, la biblioteca, o mismo la biblioteca, los comedores, sí, 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 así que los motivamos fuertemente a que vayan presencial. Sí, igualmente va a ser una vuelta de a poco, la verdad que no sé cómo está el tema de los espacios comunes de la facultad, y todo eso, no sé cuánto se puede usar, cuánto no. Y va a ser con aforo restringido, eso seguro. El aforo restringido, y claro, y por fuera de las aulas para las clases, no sé cuánto se puede usar y cuánto no. Pero bueno, como todo, de a poco, iré tomando su ritmo. Sí, por eso también le vamos a pedir a ustedes, para que completen la encuesta, así sabemos cuánto más o menos irían. Bueno, lo mismo que hayan 5, que hayan 50 o 70. Sí, sí, un poco, primero nada, perdón por el impas, habían pedido, tuve que recibir. Gracias por la segunda, me cubrieron. Sí, bueno, no sé qué estaba diciendo, tengo una duda, dice alguien, me imagino que ya la respondiera. No, no, no. Ah, ok, bueno, dale, preguntá, así retomo con eso. Pero bueno, estábamos con lo de los parciales presenciales. Sí, no, la idea es que la encuesta va a preguntar sobre la, no solo sobre el parcial, sino la disposición que tendrían ustedes para ir a la Facu, cuando me fui, justo escuché que les estaban preguntando si alguno fue, yo me imagino algunos ya fueron a la Facu, pero la gran mayoría no, ya que explica uno esto. Nada, hay distintas razones por las cuales uno quisiera volver, o quisiera no volver, la verdad que entiendo a los que no quieren volver, pero no, no me los quiero tomar de punto, pero sí quiero como despabilarlos, porque yo sí noto al menos en el, en lo que es la investigación, y ciertos docentes, que hay como una cuestión de creer que no vamos a volver a la normalidad, donde normalidad podemos discutirlo, pero se entiende, no vamos a volver al aula o al instituto. Estoy de acuerdo sí en algo, yo soy investigador, y algo que me pasó, que yo ya igual lo venía incorporando, es que a veces no veía la necesidad de ir a un instituto, en un investigo, todos los días, diez o ocho horas, eso seguro, medio que uno ya se incorpora, uno maneja sus tiempos, son las cosas muy positivas de la academia, por decirlo de alguna manera, pero lo que sí pasa es que hay algo, hay algo de la presencialidad, medio que nos podríamos poner en acuerdo, de que es irreemplazable, obviamente todo esto que venimos haciendo estos últimos casi dos años, es un teatro de querer seguir con la normalidad, porque en verdad deberíamos haber bajado la presión, y dicho, bueno, cuando esté la vacuna volvemos, bueno, no va a pasar en este mundo eso, pero se entiende, como que en algún momento íbamos a volver al aula, alguna vez escuché un argumento, bueno, el cuatro de los pasados, discutiendo con alguno de los alumnos, algo como, bueno, pero el que vivía en Tandil, y se anotó en la licenciatura, no digamos física, se anotó en la arquitectura de Uraúba, que es súper prestigiosa, y bueno, debería haberse dado cuenta que, en algún momento, íbamos a volver, y alguien podría decir, bueno, pero porque no existe la alternativa puramente virtual, para esa persona, bueno, primero, esa persona no tiene ni idea, de lo que implica llevar adelante, una carrera universitaria, pero además de eso, de nuevo, hay una cuestión de la presencialidad, que para mí es, es incareteable, no sé cuál les pasó a ustedes, y les va a pasar también esto, ustedes pueden reemplazar con grupos de WhatsApp, pueden tener grupos de Discord, sean responsables con los grupos, por favor, hubo problemas, este año no, por suerte, pero el año pasado, sí hubo un problema con física 1 en particular, un grupo que se volvió medio tóxico, evitemos todo eso, porque estamos entre seres humanos, tratemos de ser empáticos, no nos enojemos, si la gente usa todo eso o no, o sea, una serie de cosas que para mí, deberían ser sentido común, no lo son, entonces sí, lo que puedo decir de este lado, es que tratemos con respecto a los otros, y en ese sentido, todo eso, los mensajes, y lo escrito, algo bueno, es bueno, pero algo malo, lo hace más malo, no sé cómo decirlo, no les pasó a veces estar en un grupo WhatsApp, y un comentario medio negativo, que tal vez tu amigo te lo dijo, simplemente como nada, y vos te lo tomás como, qué pasó, sí, sí, Juan, si querés ahora, si vos querés decir algo, bueno, sí, lo podemos decir, sí, 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 lo podemos decir, ¿qué estaba diciendo justo? me lo tomé a olvidado, Juan Manuel, esta es la cuestión de la virtualidad, nada, lo que digo es que van a ver que todos esos grupos WhatsApp, son una buena herramienta, pero no son, no reemplazan estar en la noriega, en la biblioteca, en lugares que van a ir descubriendo, en el pabellón uno, que son los nichos donde uno básicamente aprueba las materias, o sea, o al menos me baso en mi mil de experiencia, uno en algún momento entiende que uno estudia individualmente, pero hay una dinámica grupal que ayuda un montón, las dudas que tenés vos las tienen diez más al lado tuyo, ¿por qué no atacar todos juntos esas dudas? Es algo bien básico, bien de nosotros como tribu, entonces todo eso se pierde, entonces sería genial irlo recuperando a poco. Es mismo si termina la clase, si vas charlando por los pasillos, es clave también eso. Sí, alguien abrió, el que abrió, perdón, Juan, no sé si te voy a decir con ti. No, yo quería preguntar si, ¿sabés si hay alguna restricción de tipo, tienen que estar vacunados para ir a la facultad? No, esa es una buena, esa es una, es un buen comentario, no sé si hay restricción, pero lo que seguro vamos a tratar es de que ustedes tengan, les vamos a consultar sobre eso, obviamente no sé hasta qué punto uno puede preguntar algo así, no me quiero meter en un terreno que no manejo, por ahora yo tengo entendido, Ayelen, que no hay ningún tipo de pedido, si no estás vacunado no podés entrar, por ahora entiendo que no, creo que... No, para ir no, pero no sé por las clases, o sea, los estudiantes y todo, porque había un chico que estaba preguntando. ¿Qué preguntó? ¿Qué se me pasó? No, eso, o sea, por el chat, sí, es que había que estar vacunado para ir a la facultad. en algún momento, bueno, pero qué pasa si alguien quiere vacunarse y no puede, por ejemplo. Bueno, tengo entendido, y corríjanme ustedes, porque puedo decir algo medio mal en esto, que hoy en día, tanto en Cava como en Provincia de Buenos Aires, cualquier persona mayor de 18 se puede vacunar sin turno, o sea, puede ir a los vacunatorios, y se puede vacunar, con lo cual, el hecho de no vacunarse, no viene por una cuestión de limitación de vacunas, que en algún momento lo sufrimos, sino más bien de una cuestión de actitudinal, entonces yo le diría a esa potencial persona, che, andé vacunando, no hay discusión, y está bien que las instituciones en algún momento te empiecen a poner trabas, si vos no estás vacunado, porque, bueno, somos una sociedad, y hay ciertas reglas, no sé si quieren lo dejamos por otro momento, las razones por las cuales tienen que vacunarse, pero la principal es porque no queremos que se enferme, y no queremos que nos enferme, no sé, son dos, bueno, ahí Abril dice que comunica, el 147, en Cava no, ok, bueno, comunicándose al 147, qué raro Cava, qué raro Cava, pero bueno, no, Cava también está vacunando full vacuna, así que, llámenle al 147, pidan turnos, y yo, todas las personas que conozco, es mi experiencia, no estoy diciendo que es un argumento, simplemente es mi experiencia, y les han dado un turno de un día para el otro, entonces, hay que vacunarse, con cualquier vacuna, todas sirven, todas funcionan, etcétera. Bueno, sí, Delfina, obviamente siempre hay problemas, eso habría que verlo, pero seguí insistiendo, seguí insistiendo, hasta que pase, bueno, ahí dicen que hay, bueno, pero sí, respecto a lo que compete, sí, por lo pronto me parece que no va a ser una condición, lo que vamos a tratar de, en las preguntas de ser tal vez sutiles, del tipo, bueno, quiero ir y estoy vacunado, quiero ir pero no estoy vacunado, obviamente toda la información es privada, solo saben eso, pero bueno, sigamos un poquito, porque tampoco es cuestión que se me alargue tanto, bien, acá ya lo veo, en esta especie de cosa que puse, tema siguiente, bueno, un poco lo preguntaron en la teórica, hoy cuando estuve un ratito más temprano, bibliografía, bueno, hay distintas bibliografías, lo van a preguntar n veces, y está bien que lo pregunten n veces, pero si a mí me preguntan la bibliografía que habría que tomar, más que todo para la teórica, de esta materia, es el mecánica elemental del Röderer, Google it, todos lo tienen, y como un segundo nivel, Alonso Finn también está bueno, hay varias cosas que están interesantes como la discute, pero yo diría que esos son los dos libros de cabecilla, de la materia, obviamente estoy hablando de mi experiencia, de algo que he visto en medio generalizado, pero si alguien tiene una opinión distinta, no hay problema, ahí les damos otros libros, los cursos de Berkeley son muy buenos, yo el de física 1 casi no lo vi, lo usé en física 2, que me encanta el de física 2, así que ya les pasé parte de la bibliografía de física 2, y después bueno, ahí les damos algunas otras cositas, esto no se lo dije, pero es la página, o sea, todo esto que está escrito acá, es básicamente la página, un resumen, o sea, que ahí van a encontrar la bibliografía, también la agregamos al campus, y material adicional, acá vamos a ir agregando, a medida que generemos Google Collaboration, para que ustedes tengan, porque no les vamos a pedir que generen todos ustedes, incluso la idea es que no generen todos ustedes, sino que es algo más comunitario, lo vamos a ir agregando a la página, y también lo vamos a agregar en el campus, como bien dijo Pablo, que lo escuché hoy, la idea es que esté todo, en la página vamos a tratar de mantenerla actualizada, pero por favor, vayan siempre al campus, la idea es que el campus esté centralizado, si en algún momento encuentran inconsistencia, díganlo, porque sería bueno verlo, pero la idea es que esté siempre la misma información, y si hay dudas siempre, prioricen el campus, el campus es como de alguna manera el aula que no tenemos presencial, es el campus virtual, ¿estamos? en ese sentido, algo que hicimos, si acá debería, ahora están viendo el campus, ¿no? Sí, algo que hicimos, les quería mostrar, no sé si lo puse ahí yo, no me acuerdo que es lo último, bueno, acá hay un cuadrado blanco, ahí está, sí, acá hace un poquito, ahora les muestro lo del campus, pero vi que lo mostró y Pablo, o sea, que no quiero ser tampoco tan reiterativo, es medio aburrida esa parte, pero sí me queda, me parece importante, bueno, les muestro el campus, la parte nuestra principal, es la pestaña prácticas, acá básicamente copiamos una estructura, que llega hasta el primer parcial, después para el segundo, lo vamos a ir agregando a medida que avance la materia, fíjense que siempre va a ser lo mismo, van a tener un link que es práctica, ustedes le dan al link este, y les abre, nada, pero no sé, les abre la guía, yo no sé si puedo sacar esa barra, que aparece de Zoom, re molesta, tiene una flechita, a la izquierda, en un lugar donde dice, la mandé abajo, bueno, abajo me molesta menos que arriba, vos la podés mover, si la arrastrás, a ver, ah sí, pero me la dejamos ver tipo, horizontal, está bien, está bien, gracias, bueno, les decía, la estructura es siempre la misma, ustedes le dan click, y les va a abrir un hipervínculo, que va directamente a, a un, mezcla, un Dropbox, donde está en la guía, acá tardó un poco, y acá van a tener la práctica, vamos a tratar, estas prácticas son unas que estamos haciendo, que son los mismos, que se usaron otros cuatrimestres, solo que le dimos una pinta nueva, van un poquito más de onda, y tratamos de corregir algunos errores que he visto, en particular, cuando me he pasado, después de eso tienen el consultas, el consultas básicamente, la idea es que tratan de ser ordenados, ustedes deberían, abrir uno de estos threads, por cada problema, o sea, ponerle que ustedes ven acá, el problema uno, no saben cómo hallar, no sé, la componente y, entonces vienen acá, y abren un tema, problema dos, inciso B, no me sale, o problema dos, como un todo, y después adentro se discute el problema dos, ¿entiendes? Por lo general, es alguien que lo abre, si abren dos veces, sobre dos threads distintos, sobre el mismo problema, tampoco la muerte de nadie, pero tratemos de ser ordenadas, tratemos de ser ordenados, y ordenadas, bien, y después acá en clase uno, cuando ustedes lo abran, les va a abrir esto, que hoy en día, cuando abran ese hipervínculo, les va a llevar a algo que es nada, es el apunte que les estoy mostrando ahora, yo lo voy a subir cuando termine la clase, y van a tener este apunte, y el video de YouTube, básicamente, no hay nada, sería el video de YouTube, hay medio que se, el algoritmo mostró cosas mías, pero bueno, ahí cuando le den clic a eso, técnicamente debería abrir, el vínculo directo, al video de YouTube de la clase, ¿estamos? ¿alguna duda hasta ahora? después eso, fíjense que esto es para la primera guía, después se repite de manera sistemática, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, la práctica de cinemática son dos clases, la práctica de dinámica son tres, o dos también, la práctica de oscilatorio son tres, bueno, eso lo iremos viendo, pero bueno, la estructura es siempre la misma, traten de ser ordenados, y algo que se le ocurrió a Juan, que estuvo bastante piola, es que básicamente les escribimos, o sea, cuando ustedes, permítanme inventar algo, asunto, no sé, problema, uno, no entiendo, el inciso, y en particular quieren poner una ecuación, hay algo que se llama látex, ¿quién conoce látex? en el chat, nosotros lo usamos bastante para la O1, perfecto, yo lo uso, perfecto, ¿quién está en la O1 como profesor, y qué tal que tú? Yo tengo la obra externa, bien, perfecto, la felicito, bien, acá Juan Ignacio dice, yo lo conozco, pero no sé usar, bueno, esa es la idea, nosotros acá les dejamos, un tutorial, donde básicamente ustedes van a hacer esto, van a decir, X al cuadrado, igual a, tres, o sea, la estructura es, básicamente esto, lo que quieran que sea una ecuación, tienen que ponerlo entre dos signos de pesos, al principio y al final, y así, por ejemplo, esto es X al cuadrado, es igual a dos, entonces ustedes vienen, lo publican, lo envían al foro, y cuando nosotros lo abramos, lo abramos, para ver la consulta, van a ver que no va a aparecer esa, esa notación horrible, si no va a aparecer como la ecuación linda, esto es lo que sería látex, como nadie les pide que ustedes sepan, porque aparte de ser el cuadrado, alguien podría decir, yo no sabía que el cuadrado se escriba, el cuadrado se escriba así, acá les generamos un, todo esto se los dejo para que ustedes lo lean, y lo vean, lo estoy pasando rápidamente, les generamos un tutorial bastante piola, donde básicamente les dice cómo escribir, y aparte hay algunos hipervínculos, sobre a dónde ir, por ejemplo, para tener distintas maneras de escribir, no sé, cómo escribo el fraccionar, cómo escribo tres quintos, cómo escribo el seno, cómo escribo el punto de la derivada, o sea, todas las cosas, cómo escribir un integral, todo esto está en el tutorial, y mucho más van a ver que Google es su principal aliado, en cualquier cosa de la vida, en particular, en aprender látex, lo es, o sea que, para aquellos que no lo conozcan, y tengan ganas, conózcanlo de nuevo, no van a desaprobar la materia, por no conocer látex, lo que sí les pedimos, que si hacen consulta en el campus, y tienen que discutir cuestiones de ecuaciones, traten de ponerle amor, obviamente pueden ir a las consultas, tipo así, escribir y sacar una foto, o mandarla con el videíto, también vale, pero tratemos de ser un poquito más ordenados, y aparte es algo que de nuevo, ya en los informes de laboratorios, les van a pedir, y a medida que avancen en la carrera, van a ver que van a aparecer distintos TPs, distintas cosas, donde la necesidad de escribir látex, no solo porque, no es un capricho, o sea, podrían usar Google, yo de hecho, para las guías estas, los macros me lo pasaron, en Word, y la verdad que Word, ha mejorado muchísimo, de lo que era, al menos cuando yo hice la carrera, ya por el 2005, 2006, pero la verdad que, es muy deficiente, es muy inferior, cuando lo comparás con látex, al menos desde mi punto de vista, entonces, yo les recomiendo que tanto, así como Google Collab, les debería quedar algo, si al menos ya saben escribir, lo básico de látex, van a ver que ganan un montón, después nunca van a dejar de aprender, yo al día de hoy, me pasa a veces escribiendo un paper, que no me acuerdo cosas, voy a Google y lo hago, nunca terminas de aprender, aparte, hay un fenómeno que uno, como ya tiene Google, que es un, al menos los que aceptamos a Google, como su principal compañero, también te empezás a olvidar de las cosas, entonces, incluso si a mí me preguntabas, cómo se hacía este puntito, de la derivada, yo no tenía ni idea, lo viajé en el tutorial y me acordé, pero no lo necesito saber, porque si lo quiero escribir en látex, voy y pongo, derivate, látex, y ya está, pero bueno, estamos, entonces, fíjense que en el, una pregunta, dale, dale, sí, 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 ese archivo de recién, ¿dónde lo encontramos? No, fíjate, está acá, no se ve el hipervinculo, bueno, es verdad que acá, o sea, fíjate que dice, acá he encontrado un tutorial básico para escribir ecuaciones látex, látex, acá creo que puse la Wikipedia, posiblemente, sí, para los que no sepan que es látex, pero bueno, cuando ven estas cosas pasen por encima, porque fíjense que son hipervínculos por lo general, eso también acostumbrarse, hay algo ahora que no sé por qué, debería estar igual en negrita, si me lo preguntas, tenés razón, tal vez lo que puedo hacer, ya que estoy acá, soy editor, tal vez lo debería poner a manopla yo, claro, porque ves, acá te lo muestra color, eso, no sé por qué no lo tradujo con un color, claro, yo lo, bueno, tenés razón, tal vez poniéndolo al menos así, te llama la atención, ustedes no van a tener esa pestaña, no deberían tener esa pestaña de edición, bueno, acá se ve un poquito más oscuro, y ustedes le van a poder, por lo general cuando hay algo oscuro, es como simplemente hipervínculo, acá no lo es, pero bueno, ya entendí, bien, ahí la competencia del trabajo que hizo Juan, bien, si, si, es que todo es útil, no hay una competencia, todos ganamos, mientras más información hay, uno tiene que tener criterio, pero, mejor para todos, damos alguna duda con esto, porque me parece que terminé con esto, la parte de presentación, porque esto no me deja borrarlo, pero, básicamente era un poquito eso, lo que recién conté, hola, qué tal, yo tengo una consulta, dale, cuál es la mejor manera, o la más cómoda de usar látex, en Overleaf, o capaz en un editor de texto, si tienen los otros docentes en su opinión, pero yo desde que descubrí Overleaf, hace cuatro años, ponedle, no tengo ninguna duda, que nada supera Overleaf, porque es simplemente una pestaña de látex, y tiene su propia nube, que te guarda los trabajos, te los ordena, o sea, antes uno tenía que compilar, si estaba en Windows, me iba a hablar que tenía que bajar un montón de cosas, en Linux, tenías que ir a la terminal, o tenías que estar andándole ahí PDF látex, en el código, no sé, yo para mí Overleaf es insuperable, aparte viene con infinitos templates, además es colaborativo, y aparte es colaborativo, ni hablar, si ustedes están escribiendo a algunos compañeros, no tienen el historial, porque obviamente ahí tienen que pagar, pero cuando fue la pandemia, para los que usaron Overleaf, se acordarán que habían liberado todas las prestaciones, y yo me acuerdo que en ese momento tenía una estudiante, estaba terminando la tesis de legislatura, y era un golazo, porque estaba el historial, vos cambiaste eso, no, fuiste vos, fui yo, fuiste vos, basta, fijás, estaba el historial, era un golazo, ahora ya no tiene eso. Después lo que tenés en Overleaf, es que también podés manejar, es el tema de cambiar, tipo, cuando un cobando de látex, es demasiado largo, la parte del principio, o sea, y los que vimos ahí eran, W o T, o cosas así, y listo, pero cuando son más largos, incluso los podés reducir, a cosas más, como reconfiguradas. ni sabía que te permite hacer eso, lo cual es un golazo, porque te va a ahorrar en espacio, al menos visual, que no te esté molestando ahí, ni sabía, no, al que hizo la pregunta. Yo lo usé para Laboratorio 1, también con Stern, pero en el 19, y, y nada, era genial, porque eran tipo los tres, que estábamos en el grupo, manejando el mismo trabajo a la vez, el render a la vez. Obviamente, igual los que son más, del tipo, no sé, Linux fans, pueden, instalarse en Linux Lattes, es trivial, en Windows, no tengo idea, porque así, más de una década que no está Windows, pero me imagino que debe ser fácil, pero la cuestión es que vos después, hay cuestiones de compatibilidad, qué sé yo, en Overleaf, funciona todo, vos le incluís el, el, incluido, ay, no me sale ahora, bueno. Yo preguntaba por el tema de que, es como que queda todo en, en la nube, o sea, yo no puedo acceder a mis documentos, si no tengo internet, en Overleaf, no. No, pero yo, si no tenés internet, no tenés que trabajar. No, no, o sea, lo digo, es como que estoy acostumbrado a centralizar todo, no sé, en un Visual Studio Code, pero no sé si, es un capricho. está muy bueno, cada, cada loco con su, con su mundo. no, no, a mí me parece que está bien, si a vos te funciona, está muy bien. Son alternativas, a mí lo que tiene, lo de Overleaf, que si no tengo internet, no puedo trabajar, excepto que está arriba de un avión, no tiene mucho sentido. Pero sí, entiendo lo que decís, y si vos tenés, sí, esta especie de nuevas cosas, que combinan todo, por ejemplo, algo que vamos a aprender, es que en Google Collab, podés ir poniendo ecuaciones, o mejor dicho, líneas de código, y podés ir metiéndole adentro, párrafos de látex, podés, todo eso después transformando en el live, hay un montón de prestaciones, que hacen que todo pueda estar hiper centralizado, eso dependerá de cada uno, de hecho, al que le interese Google Collab, ni siquiera es el fin, Google Collab es el principio, la aposta es, no Júpiter, al menos para mí, o en mi experiencia, tal vez alguien acá tiene una experiencia distinta, pero bueno, nada, vamos a irlo descubriendo juntos, todos los que, para los que están escuchando cosas nuevas, no se vuelvan locos, no tengan miedo, no, no, son cosas que uno obviamente, las escucha de golpe, y dice, esto es un quilombo, odio la física, no, 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 son cosas que son herramientas, que nos facilitan, pero, si ustedes me preguntan, se tienen que concentrar en aprobar los parciales, pero si en el medio van aprendiendo cosas, es un golazo, eso, no sé si respondí la pregunta a quien preguntó, pero, pero bueno. Sí, sí, muchas gracias. No, dale, dale. Bueno, si les parece, empiezo, y me gustaba, o sea, encontré, me llegó hace dos días este video, entonces, si les parece, o sea, esto es una clase de repaso, pero hay algo, un videíto que me gustaría que lo veamos, ¿alguien no vio este videíto? Aunque alguien no lo haya visto, lo ponga. Es como un like, y me lo ponga. ¿Qué es el método científico de Richard Feynman? Ay, pero no lo tengo abierto. Yo no lo vi. ¿Vos lo viste, Eugenio? Yo tampoco. No, pero sí, ok, ok, perfecto. Entonces, como no lo tengo abierto, lo que voy a hacer es por un segundo dejo de compartir, así, tampoco estoy flasheando tanto. Dejé de compartir, ¿no? No. No, porque me parecía, porque estoy, estoy, de moverlo abajo, tal vez me traía ahora como de alguna manera. Pará, dejame parar. Ojalá se pudiese poner de costado. Sí, mal, es como, es increíble lo poco práctico que es Zoom, te odio. A ver, pará, porque se me fue abajo y no me, como que ahí quedó roto o algo. Buenísimo, Beauchamp, sin duda. Nadie a mí. pero peren, a ver. Si no toca alt S. ¿Estás seguro? Eso te debería. Puse alt S y no pasa nada. No. Me confía ciegamente. No, no, pará, basta. ¿Qué con alt S se supone que es el, el comando de share de? Alt S. Lo que pasa es que como no le gustó algo, me parece lo que hice. A ver si lo hago cuando tengo abierta la ventana. Qué problema, porque esta clase no se va a terminar nunca. ni siquiera me dejan. No, no me lo sé. Pará, si no, se puede hacer. No debería haber movido esto abajo. Ah, quizás si alguien más comparte pantalla. Ahí te saqué, ¿no? No sé qué pasó, pero se resolvió. Te saqué yo, compartí yo. perfecto. Entonces, no estoy compartiendo más, ¿no? No, 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 puedes compartir una sola vez, entonces compartí yo y los rey. Dale, perfecto, perfecto. No, porque tenía que entrar al telegram y bueno, no, si preferías. Bien, entonces pongo el videíto, porque me parece que es importante que lo veamos. Más que todo, no, no hay nada, no hay nada que nos vayan a escuchar, pero me parece magnífico. Todos saben quién es Richard Feynman, ¿no? Es tal vez, no voy a decir el más, pero uno de los físicos más importantes del siglo XX. es debatible quién es el más, o sea, que quedemos con uno de los más. ¿Se veía este videíto? Se debería escuchar, si no se escucha, díganmelo. Se debería escuchar. Básicamente lo que hace Feynman acá es en menos de un minuto, porque dura menos de un minuto, él lo que hace es discute el método científico, o de alguna manera, cómo se descubre una ley desde un punto de vista del método científico, me parece maravilloso. Así, empecemos con esto. Díganme si no se escucha el audio. Se debería escuchar. Weyg Najwa, I m publica, ¿cómo he looked for a new law? En general, we look for a new law by the following person. First, we guess it. Then we g... Don't let, that's the deal es du... Then we compute the consequences of the guess to see what, if this is right, if this law, that we guess is right, we see what it would imply, Y, 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 y. Bueno, ahí vieron, o sea, como dije, es corto, pero para mí me parece maravilloso ese video. Porque, de alguna manera, Richard Feynman, con esa capacidad nata que tenía para transmitir conceptos fácilmente. Hay muchos, o sea, les recomiendo a los que les interesa, véanlo mejor que este stream barato que hice yo. Pero además hay muchas cosas Hay muchos conceptos como puede ser Entender la luz Él con simples palabras Se lo cuenta a un periodista Y uno que tiene ciertos conocimientos tal vez Es capaz de decir ¿Cómo esta persona puede transmitir de esta manera La información? Después él escribió un montón de libros Hay libros tan polémicos Como sus experiencias De vida con este tipo de adicciones Hasta libros que están concentrados En particular en cómo fue su carrera Hasta llegar a algo como fue Obviamente polémico Como buena persona importante en la historia Pues polémica y contradictoria Fue parte del proyecto Manhattan Que bueno, todos sabemos en qué terminó Pero bueno, nada Me parece que estaba bueno para empezar Porque por momentos vamos a ver a lo largo de la materia Que varias veces Y cuando después ustedes sigan en la carrera Y se empiecen a encontrar con nuevos Campos de investigación y nuevas teorías Y voy a tratar con todas las fuerzas del mundo De no poner nombres ni apellidos a nada Pero hay muchas veces Y hay muchas cosas que son muy pochoqueras Que venden un montón Que uno va a Quantum Fracture O al robot de Platón O a cualquier youtuber súper conocido de ciencia Y te lo cuenta como la aposta de la aposta Y la verdad es que después Lo importante, o sea, como dice el dicho Los pingos salen en la cancha Y cuando vos no tenés la posibilidad de experimentar O la posibilidad de constatar Lo que estás pensando Lo que estás creyendo El modelo que se te ocurre Como él bien dice Me gusta mucho que aparte dice Lo primero que hacemos ante un problema es Dices una guess Es tirar A ver, para mí viene por este lado Puede ser una fruta Puede ser cualquiera No importa qué es Pero el punto es que uno En base a esa fruta Genera predicciones O tiene resultados Que sean cotejables con las mediciones Con los experimentos Y después lo compara con los experimentos Y si no está de acuerdo con los experimentos Si los experimentos dicen lo opuesto Está mal No hay discusión No habría que ni hablar Por eso Si esta frase tan simple Estuviese en la cabeza de cada uno Que vemos hoy en día hablando de las vacunas O de distintas cuestiones medio Antiempíricas Anticientíficas Es como No es muy difícil Haces el experimento Y cotejás con tus predicciones Es tan simple como eso Pero bueno También En esa discusión Hay un montón más Que tiene que ver Por eso si ustedes Después lo vuelven a escuchar También van a ver que Dice algo como También como Que no importa quién lo dice O cuál es su nombre Porque también pasó A lo largo de la historia Y va a seguir pasando Que una vez que gente Se genera nombres Renombres en algún área Incluso nosotros como científicos Eso te da como Un argumento de autoridad Que no existe Me ha pasado ya Yo tengo un amigo Y lamentablemente Lo tengo que decir así Tengo un amigo que No es antivacuna Pero está ahí Está en el borde Viste Vos lo ves que ya se comió todas Sin duda cree que el ser humano No llegó a la luna Dice que él no está muy convencido Que la tierra sea espérica Bueno Una cosa que uno diría Che ¿Por qué alguien interactuaría Con esta persona? Bueno Lo que pasa es que cuando uno Es amigo de alguien Viste que el otro Se permite hacer Entonces te viene Y te viene con dudas Yo entiendo Lo que le pasa a esa persona En el fondo Es que tiene un montón de dudas Y no hay nadie Que le pueda Si querés de alguna manera Saciarlas Al punto que se vuelve Un poco igual Por momentos irónicos Porque obviamente Que en algún momento Uno tiene que creer En los consensos Algo que se llama consenso Las comunidades generan consenso Bueno No me quiero meter mucho en eso Pero O sea Todo eso para mí Está radicado en esto Y lo de mi amigo Mi amigo alguna vez vino Con un video Hay un antivacunas Muy conocido Que creo que fue O premio Nobel de medicina O estuvo cerca No me acuerdo Me tiene sin cuidado Pero el punto es que Literalmente un francés Si mal no recuerdo Hablando Y por todos los medios franceses Diciendo que la vacuna no funciona Y claro Si a vos te ponen en un zócalo Premio Nobel de medicina Dice que la vacuna no funciona Y hay como una tendencia A decir Pero a nadie le importa A nadie debería importarle Qué dice esa persona puntual Lo que debería importarle A la gente Y es lo que nosotros Como científicos en formación Que nunca te dejás de formar Deberíamos identificar Es que uno lo que tiene que hacer Es poner en el zócalo El consenso científico No lo que dicen las personas Entonces para mí Ahí algo que yo percibo al menos O a mí me gusta leer Lo de lo que dice Feynman Es también que Y él lo está hablando Obviamente en el mundo de la física Pero eso es aplicable A toda la ciencia La ciencia es una manera de pensar No es un área Es una manera en la cual Uno percibe la realidad Tiene componentes Obviamente irracionales Y uno tiene que lidiar Con esas componentes Porque obviamente Alguna vez o algún amigo Llevándome la discusión Al límite Me dijo Bueno pero en algún nivel Vos estás aceptando Que el método científico Es la herramienta Que mejor describe La realidad que te circunda Sí Bueno entonces ahí Hay algo de fe Bueno no importa Si mi amigo tenía razón Si yo tenía razón Diciéndole que no Hay algo de eso Pero en sí La discusión está buena Y me parece que uno En esa frase Feynman lo dice No importa quien lo dice Lo importante es que Cuando vos lo cotejas Contra la experiencia Y no se metió En detalle del método científico Pero con la experiencia No es vos solo Haciendo el experimento Por eso si hay un científico Que dice que las vacunas No funcionaban porque hizo O que entre las vacunas Y el autismo Hay una correlación Porque él hizo tres estudios Bueno que agarre Y nos cuenta a la comunidad Que experimento hizo Así lo hacen Todos los laboratorios Del mundo Desde sus distintas sedes Se ponen a hacer Ese experimento Y ven si realmente Hay una correlación No trivial Entre el autismo Y las vacunas Estoy diciendo algo mal Y pronto Solo para tratar De transmitirlas Entonces bueno Volviendo a la materia Y no yéndonos mucho más A lo largo de la materia Vamos a ir viendo Cosas que tienen que ver Fuertemente con Cotejar con la experiencia Es decir Ir y medir ¿Por qué la posición Es un vector? Porque bueno Uno tuvo un guess Que es que la posición Es un vector Se lo puede escribir A través de tres numeritos Con ciertas características Después va a mide O hace el experimento Que se le ocurra A la persona Con mayor o menor Astusidad que tiene Y coteja con eso Eso es la verdad absoluta No, en la ciencia Nunca hay una verdad absoluta Eso también es lo maravilloso De la ciencia que tenemos Que siempre puede aparecer Una experiencia nueva Que demuestre que eso Que vos creíste Que era así Está equivocado Eso es una debilidad No, es una fortaleza Porque eso quiere decir Que vos siempre sos capaz De ir en la dirección constructiva De cada vez Por generar conocimiento O sobre conocimiento ¿Se entiende? Voy a decir Y con esto termino El ejemplo más obvio Que es el de la teoría De la gravedad Que fue válida Y totalmente aceptada Por toda la comunidad científica Desde el año 1600 Por decirlo mal y pronto Hasta que los experimentos Nos podían permitir Medir cosas Que veíamos que La teoría de la relatividad De Newton No Bueno La teoría de la relatividad De Newton La teoría de la gravedad De Newton No predecían O las predicciones Serían incorrectas Y ahí es donde aparece gente Que ya sabemos Todos el cuentito Que viene a cambiarlo Entonces de nuevo Que alguien diría Ah no Pero qué desastre Este Newton No Todo lo contrario Durante 300 años Hicieron experimentos Con la tecnología Que se tenía en ese momento Los cuales No eran más que ser Cotejados y aceptados Los resultados En función de lo que se tenía Obviamente en algún momento Uno encuentra El límite del conocimiento Y lo que tiene que hacer Es avanzar y construir Sería muy aburrido el mundo Si uno llega finalmente Yo alguna vez leí mucho Bueno alguna vez no Leí un montón de libros De Stephen Covey En que él está obsesionado Con la teoría De la gran unificación Eso para mí A esta altura de mi vida Ya no soy tan joven No sé si estaría bueno Me dio un volante Tal vez tener algo cerrado Que explique todo Porque automáticamente Ya está Y ahora No sé Qué vamos a hacer A sentarnos A esperar a la muerte Pasivamente Estamos haciendo eso Pero al menos Mientras hacemos eso Hagámoslo y Divirtámoslo Pero bueno Nada Después de esta breve introducción Espero que les haya interesado Los incentivo A leer Lo que escribió Feynman En general Cualquier científico Que les guste Pero para mí Feynman Tiene algo muy especial Es un científico Brillante Y obviamente Vean también A sus detractores Tiene detractores Como todos Y también tiene Una faceta Un poco polémica Y discutible Y obviamente La gente Somos una contradicción Con lo cual Uno lo que tiene que hacer Es luchar en contra De la cultura De la cancelación Y simplemente Ser capaz de separar Lo que vale la pena De lo que no Y obviamente Cuando lo que no vale la pena Es mayoritario Y bueno Tal vez Si te cabe la cancelación Pero bueno Entonces empezamos En el repaso 10 de 10 Introducción Bien Nunca mejor dicho Bueno Si les parece Empezamos La idea de este repaso Que debería durar Una hora No más Es Ir a través De distintos conceptos Gracias Vamos viendo Y ustedes Váyanme deteniendo Porque la verdad Que si ustedes No participan No dicen Esto lo sé Esto no lo sé Esto no tengo ni idea Lo que Lo que vamos a ver Va a ser aburrido Permítanme Por un segundo A ver Tengo miedo Bueno Tengo miedo De cagarte Porque por alguna razón Abro la guía Les muestro brevemente Lo que es la guía cero Porque ustedes La guía cero Es repaso Simplemente Deberían poder hacerlo Si están Incentivados O motivados Para poder Iluminados Una mañana con café Poder hacer La mayoría De estos problemas Si hay alguno Que no les sale No se vuelvan locos ¿Por qué? Porque De hecho yo voy a hacer Un breve repaso matemático De vectores y trigonometría Después voy a Con lo cual Deberían poder hacer Todos los ejercicios Dedíquenle el tiempo Que consideran Después hay una parte De cinemática Cinemática es básicamente El viernes que viene Empezamos con la guía De cinemática Estos son los típicos Problemas Si quieren Del CDC Tal vez hay un poquito Más De contenido Pero básicamente Con ciertas herramientas Que en el CDC Dieron Y lo que voy a dar Ahora Deberían hacerlos todos Vamos a hacer Alguno de estos Y después viene Dinámica de interacciones Acuérdense Este tipo Este tipo De problema De poleas Y cajitas Creo que voy a hacer Este Si no me recuerdo Y si me queda el tiempo Porque también Se van medio aburridos Yo después sigo a la clase Y lo ven Porque la verdad Que este problema Si a cualquiera De ustedes random Le digo Cómo lo encararían Todos saben Lo que es el diagrama El cuerpo libre Y qué sé yo Pero bueno Para eso es el repaso Y después Bueno hay otro Después hay interacción De rozamiento Esto si se acuerdan La diferencia Entre rozamiento estático Dinámico Intentan pegarle Si no le sale Lo vemos el viernes O lo consultan el viernes Pero tampoco se vuelvan loco Porque de nuevo Va a haber una guía Que es enteramente Para que entiendan La interacción de rozamiento Lo mismo Con el trabajo de energía En el segundo parcial Y finalmente Bueno Si Esto si sale Sale Y si no sale De nuevo Con esto no les estoy diciendo Que no lo hagan Intentenlo hacer Pero si ven Que de acá el viernes Porque el viernes Ya arrancamos Por la guía uno Si esto es Pa 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 Si no le sale Para el viernes No hay problema Intentenlo igual Y después A lo último Agregamos un problema Que es un poquito Ven que estos son Hipervínculos Que entra un poco Es algo bien fácil Les damos una serie De funciones Y fíjense Si la pueden graficar Para eso Está acá El link Al Google Collapse Acá bueno Sí obviamente Va a abrir Mis cosas De Google Collapse Y me cierro Pero bueno Fíjense que ustedes Si no tienen cuenta Ah está buena tu pregunta Ahora te respondo Gustavo Ah justo Justo Con eso Es así como Te decía antes De la misma manera Que definís Matplotlib Como PLT Podés definir Todo lo que quieras En latex Haz algo Ah sí Yo eso lo uso Yo tengo algunos Trabajos teóricos Que si no Fue por eso Cada vez que tenía Que escribir La sumatoria Entre tanto Y tanto De tanto Y tanto Sí El trabajo Definís al principio Algo Claro Ah sí Sí Eso lo usamos Todos Sí Es como Un golerazo De latex Sí Sin duda Sin duda Bueno Nada Fíjense Léanlo Tranquils Si hay duda Lo charlamos El bien De nuevo Diferencias finitas Google O sea De nuevo No estoy mandándoles La solución a Google Pero sí Traten de empezar A ir incentivando Su propio Su propia curiosidad Y tratar de discutirlos Con compañeros Y Google También hay cosas Que son muy O sea Google Diferencias finitas Y la Wikipedia La diferencia finita Es hermosa O sea En particular La de inglés Debo admitir Que yo la mayoría De las cosas La voy en inglés No por si fallo O sea Si quiero ver La bibliografía De Borges Obviamente Que voy a la de español Pero si son cuestiones Así de trabajo De estas cuestiones En inglés Que lo general Están bastante completas En castellano Me imagino también Pero bueno Nosotros no vamos A encargar de eso O sea Yo hoy Para hoy No voy a contar Nada de eso El viernes Voy a empezar Con la idea De cinemática Y mi idea Es que les voy a generar Una Google collab Porque hay unas partes Que son de gráficos Y ya las vamos A compartir Y eso quiere decir Que ustedes ya la van a tener Ustedes van a hacer Lo que quieran Van a jugar Incluso con los que les voy a dar Me parece que este problema Les va a salir Literalmente en 15 minutos Entonces si No te preocupes Respecto a links Introductorios a Python Y Google collab Así como alguien Que no siguiese la materia Está bueno Lo que decís Tal vez podemos pensar Algunos Porque evita Lo que tiene esto También es que hay tanto Que a veces tanto Es poco Porque uno tiene que estar Sabiendo que hay Lo que es mal Y lo que no Dejame pensar La FIFA ¿Cómo? Algún curso de la FIFA La página Sí, sí Sin duda De hecho ahora Claro Es La FIFA Para los que nunca Lo escucharon No es la Federación Internacional De Fútbol Asociado Bastante corrupta Si no es La Federación Interdisciplinaria Gracias Gustavo La Federación Interinstitucional De Física Argentina Básicamente En Argentina Hay dos grandes instituciones Que engloban A lo que es la física Está por un lado La ASPA Que es la Asociación De Física de Argentina Y está la 3A Nombre medio polémico Que se llama 3A Peor sería AAA Que es la Asociación De Astronomía Argentina Esas dos instituciones Generan congresos anuales Que ustedes a medida Que vayan avanzando La carrera Se van a enterar Van a llevar Sus primeros pósters Sus primeras charlitas A estos lugares Por lo general Se hacen en distintas provincias Cuando se puede viajar Es súper Súper formativo Yo fui muchos años Lo banqué La pasé genial Tanto dando mis primeras charlas Con colegas Como yendo en el micro De la FIFA La FIFA es una federación De estudiantes Que básicamente Está atrás de esto Es decir Es mucho más que esto Pero entre otras cosas Organizan los viajes Generan Tienen un Google Drive Que ustedes lo pueden googlear O se los van a pasar En cualquier grupo de WhatsApp O de Discord Que hayan encontrado Donde están Muchas de las cosas resueltas Y eso me lleva a la pregunta Que todavía no ha respondido Gustavo creo FIFA a veces da Tengo entendido Corréjame a algunos estudiantes Si me equivoco Algunos cursos De introductorios de Python De distintas herramientas Tal vez hay algún PDF Que esté muy Concentrado en eso O haya un resumen Y eso les puede venir Muy bien Respecto a la pregunta De va a haber un PDF De respuestas O las vamos a ver Todas en clase Vos te referís A Si la clase Que nosotros Que voy a contar ahora Va a estar el PDF Obviamente Yo ahora lo voy a ir Descubriendo este PDF Y al final de la clase Voy a subir este PDF Ahí está el campus Y va a estar ahí Para el que lo quiera Con sus aciertos Y sus errores Ahí está el Discord De la FIFA Si la pregunta tuya Gustavo Corregime ya que Estás ahí escribiendo Es Si va a haber un PDF Con la respuesta A todos los problemas Es otra Y es importante Que nos pongamos De acuerdo en esto Si Eso no va a existir Y no debería existir En ninguna materia Y es muy simple Ustedes tienen que sacar De encima Esa mala costumbre Que generamos Todos los que hicimos El CBC Y todos los que Seguían haciendo el CBC De algo que se llaman Los apuntes de Asimov Los apuntes de Einstein Los apuntes de matemática No sé Hay distintos Donde básicamente Les resuelven uno a uno Los problemas Pero ustedes que hacían Ustedes hacían El problemita del péndulo E iban a lo que decía Asimov Ah, si no, lo mismo Sigo adelante Eso me parece que está bien En lo que es el CBC Que es parte formativa Parte filtro Pero ahora ustedes Ya son estudiantes universitarios La idea es que ustedes Y esta materia en particular Es muy importante para eso Cultivar una cultura Del estudio La cultura del estudio No es que ustedes Encuentren la solución Del problema Más allá que tienen que encontrar La solución del problema Sino más bien El camino a llegar a eso Si ustedes lo que van a hacer Es agarrar un PDF Y copiarse Literal Tipo Agarro y voy copiando Lo que dice el PDF No van a llegar a ningún lado Van a venir el día parcial Y les voy a ir mal Se los digo ahora ¿Tienen probabilidad de aprobar? Sí, seguro Pero muy bajo Entonces Lo que diría Lo que tienen que hacer Es si pueden tener Material de consulta Pueden fijarse Si hay resueltos De cátedras anteriores Incluso yo tengo De hecho Todas las clases Después de que te he pasado Esta materia Entonces no se preocupen Eso está Ese material Los vamos a ir dando A medida que lo avancemos Pero no Nosotros vamos a dar Lo que den O sea Vamos a dar lo resuelto De lo que damos en clase Eso quiere decir Va a ser un porcentaje bajo Excepto las guías Que son pocos ejercicios Que por lo general Uno trata de cubrir La mayoría de los temas Entonces en eso De golpe Si son cinco ejercicios Y son tres Bueno, son más de la mitad Pero por lo general La idea es que ustedes Se enfrenten a esos problemas Que ustedes nos consulten A nosotros Y la parte esencial Y no me voy a cansar de decirlo Es que ustedes Discutan entre ustedes Los problemas Entre ustedes Va a haber personas Que no les va a salir nada Va a haber personas Que le van a salir algunas cosas Va a haber personas Que le van a hacer muchas cosas Y va a haber personas Tocadas por la barista Que me escuchan decir algo E incluso se dan cuenta Que lo que estoy diciendo Tal vez hay una falla Y me lo pueden marcar Y lo vamos a discutir No importa en qué rango De esos cuatro Y en verdad es un continuo No es algo discreto Estén Lo importante es que Discutan entre ustedes Y no se sientan mal Si están más tirando Para el lado El que les sale todo mal O más que El que está del lado Que le está tocado por la barita Está tocado por la barita Listo, sigue adelante O sea, ¿se entiende lo que digo? Quiero transmitir con esto Que vale mucho más La interacción entre ustedes En un Discord Y un grupo de WhatsApp Lamentablemente En este momento Pero es así Vale más eso Que ustedes agarren un PDF Que está escrito muy prolijo Y tiene desde el problema 1 de la guía 1 Hasta el problema N de la guía N Eso para mí No tiene ningún tipo de sentido Sirve para a veces Cuando vos tenés ganas De chequear Porque te das cuenta Que estás discutiendo Con un compañero Y no saben cuál está bien Sí, obviamente En esa instancia Puede servir Y es útil Como puede ser útil Que me pregunten a mí Che, Juanito lo hizo así Pepita lo hizo así ¿Cuál es la manera? Bueno, eso sí Sin duda Pero la idea No es que haya material Y si es material así Yo lo odiaría Yo odiaría Cualquier PDF Que te dice Acá están todos los resuelitos Después ustedes saben Lo que dirán Son grandes Nadie les va a tomar Ni el presente Ni les va a estar Preguntando cómo estudian Ustedes saben Vamos Ahí Libertad Bien Libertad Ahí Muy buena Libertad está compartiendo Como compartió Gustavo El Discord Ella está compartiendo El Instagram Métanse ahí Ahí hay un montón de cosas Consulten todo Usen todo No se conformen con nada Ese sería el espíritu ¿Estamos? Entonces empecemos Porque Entonces un repaso Primero vamos a hacer Un repaso de Vector de Cítro de la Metida Después de Cinemática Y después de Dinámica Entonces empecemos Por el principio Que es un vector Simplemente Y lo puse así Porque también quiero Fíjense que en esta clase Parece que no Que estoy bajando Un montón de líneas Pero es una línea Que va conmigo Seguramente otros docentes Tendrán otra línea Y lo bueno es que ustedes Le saquen a cada línea Lo que les parece que está Y nada Elijan Pero elijan con criterio Para mí la Wikipedia Es una fuente De información Inacabable Es tal vez Después de Internet Y la escritura Uno de los mejores inventos Que hemos hecho Debe estar en el top 10 Seguro Pero bueno No descubro nada Con esto que digo Si ustedes quieren saber Que es un vector Es simplemente En este caso Y con un montón de cosas Me va a pasar Es simplemente Ir Y van a ver Una de las tantas definiciones Fíjense En que es un vector Hay al menos cuatro referencias ¿Qué quiere decir esto? Que no es que lo dice la Wikipedia La Wikipedia Te está mostrando información De manera resumida A veces Y donde está citando Ahí te está citando Que es un vector geométrico Que es un vector espacial Que es un terminal O sea No importa esto Obviamente Esto es gracioso Todos tenemos Más o menos Una noción de vectores Algo Básicamente Algo que tiene Dirección Y longitud Básicamente Lo pueden representar En 3D Como tres numeritos También nos podemos poner Un poquito más criteriosos Que es que Se comporta De cierta manera De cierto grupo De simetría Como son rotaciones Es inacabable Cuánta información Le pueden poner A un vector Para nosotros Son tres numeritos Que nos definen Dado un sistema De referencia Un sentido Una dirección Perdón El vector Tiene sentido Tiene dirección Sentido Y longitud Eso para nosotros Es un vector Obviamente De nuevo Ustedes Después Los dejo Que vayan Incorporándose Pero Digan Permítanme Ir más a los ponchazos En esta parte En tres dimensiones ¿Qué tenemos? Bueno En tres dimensiones Primero que nada Algo que tienen que También ir incorporando Siempre tienen que poner Un sistema de referencia Acuérdense de eso No se olviden de eso Por favor Dado el sistema de referencia Se puede definir un vector Fíjense que acá Yo defino el vector A Respecto a la notación Esto lo puse acá Porque quiero que Lo discutamos un poquito O sea el vector A Cuando es vector Ustedes lo van a ver Escrito como Esta notación Que es AB Que quiere decir La AB Que empieza en A Y termina en B A mí parece que es una notación Y como hay un sistema de referencia No hace falta poner el punto De origen Es siempre respecto De ese origen No se sobreentiende Que es respecto De ese origen Entonces simplemente Uno le pone la flechita En este caso A Fíjense que acá Yo no estoy poniendo La flechita ¿Por qué no? Tal vez no se ve Pero esta es la notación De látex Para Paul Para mi grito Entonces hay dos maneras Que ustedes van a ver Escrito vector Por lo general En la materia Y yo traté De ir intercalándolos Para que se vayan familiarizando Parece una tontería Esto Y para el que Me está canchando Con vectores Va a decir Pero para los que no lo vieron Creo que les puede ser útil Puede ser por un lado La letra Con la flechita arriba Por otro lado Puede ser el point Eso dependerá De cada problema Dependerá del contexto Pero por lo general Es así Después ¿Cómo lo pueden escribir? Por lo general La notación más clara Es entre paréntesis Y entre coma Las distintas componentes Siempre la primer componente Siempre no Pero en el 99,99% De los casos La primer componente La X La segunda la Y La tercera la Z Es como una notación Que nosotros estamos Muy acostumbrados Una alternativa Que la puse acá Es En vez de llamar X y Z Lo llaman IJK Esto tiene que ver Con Los matemáticos Tienen una tendencia Más a usar IJK Para los versores Que es un versor Y ahora que me permite Ahora avanzar acá Un poquito más Fíjense que esto es igual ¿No? Lo puedo escribir así U otra manera de escribirlo Es así No sé si lo ven Pero es La componente AX Multiplicado por el versor X La componente AI Multiplicado por el versor Y La componente AZ Multiplicado por el vector Z ¿Qué son esos tres versores? Son tres vectores Básicamente Fíjense que También Son tres vectores Son tres vectores Mejor saco Son tres vectores Que tienen norma 1 Básicamente Y están escritos De la manera O sea Es medio redundante Poner X versor Igual a X versor ¿No? Pero podría ser X versor Igual a 1 por X versor ¿Sí se entiende? Pero básicamente Los versores Que se Se analiza con hat En látex Con Con este sombrerito Son básicamente Los tres versores Que te definen El sistema De referentes ¿Estamos? Dije cosas medio Evidentes Y básicas Tal vez Perdón para el que lo aburrí Si alguien no lo ve Díganme lo que está O si O si hay alguna duda Con esta notación Sí Vectores unitarios Versores Es lo mismo De hecho voy a empezar A incorporar El agregar Los comentarios de ustedes Porque siempre son útiles Por lo general Te falta Te falta El Az 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 Acuadrado Bien A ver Bien Bien Esto Versores Gracias Se lo corrigo A ver Sí Esto lo vamos a ir Por eso A mí no me gusta subir la clase Pese a que la tenemos siempre antes Porque siempre aparecen correcciones Entonces en medio Aparecen correcciones Y después uno lo vuelve a subir Y entonces Que quede directamente La La O vectores unitarios Si no se entiende mucho En el petro Disculpa Pero diría que es lo que Ahí sí que no puedo hablar mucho Hace poco se actualizó este programa No sé si alguien lo usa Pero me cambiaron Algunas cosas Lo bueno es que incorporaron acá El comando de látex Que anda dando vueltas por ahí Que es un golazo El comando de látex Y alguien me decía Sí Acá fíjense Bueno ¿Cómo calcular? Si ustedes tuviesen que calcular La longitud de un vector O la distancia Se dice también De otra manera Desde el origen Al punto en cuestión Por ejemplo Acá el punto Que es AX, AY, AZ Se calcula Como la raíz Es el módulo Básicamente La módulo por definición Es AX cuadrado Más Y cuadrado Más AZ cuadrado Fíjense que De versores también se ve esto ¿Cuál es la norma de X Y la norma de Y O la norma de Z Que es 1 al cuadrado Más 0 al cuadrado Más 0 al cuadrado Raíz Que es 1 Y lo mismo con los otros Entonces De hecho lo puedo poner acá El módulo De inversores Es 1 al cuadrado Más 0 al cuadrado Más 0 al cuadrado Bueno Esto es 2D Fíjense Esto que conté es 3D Lo mismo se puede hacer en 2D Que es básicamente Una Proyectar todo en un plano Básicamente O me quedo con solo un plano El punto es que Por lo general Va a haber problemas 3D Obviamente No hemos plashe ninguna Pero hay una tendencia A que los problemas Al menos en esta primera guía Son en 2D Porque son más fáciles de visualizar Es más fácil proyectar vectores En 2D Que es 3D En 3D acá habría 3 ángulos Que te definen la dirección Por decirlo de alguna manera En 2D no queda ¿Tendrá 3 ángulos? ¿Puedo hacer una consulta? Perdón que te interrumpa Sí, dale Ahí al lado del 1 al cuadrado 0 al cuadrado Ahí en lo verde No debería O sea, se debería poner el ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? El X versol y eso O no Es indiferente Pará, ¿dónde decís? Ahí al lado del 1 O sea, 1 al 1 Ah, bueno Tu pregunta está buena Claro, hagamos algo Sí, lo puedo hacer Pero te lo Está bien Está bien Es muy relevante De seguir No, no Está buena la pregunta Porque está buena Pará A ver si me entra acá Creo que Tu pregunta es esta Algo que uno puede pensar Es de dónde sale Ese módulo Ese módulo sale de esta cuenta X por X ¿No? Estoy viendo cuál es la manera más No No, no Me gusta más así En vez de hacerlo con módulo Está buena tu pregunta Dejame hacer esto Estas cosas cuando vienen improvisadas Pueden salir bien Pueden salir mal Pero vamos a asumir Que salen bien Déjenme Bajar un poquito Si puedo Es muy práctico Que yo pueda hacer esto ¿De dónde sale El módulo? Bueno, me quedó mal La cosa El módulo Lo pueden pensar Que también sale de esto ¿No? A por A ¿Cuánto es el vector A por el vector A? Se puede pensar Como que es el módulo Al cuadrado ¿Y por qué? Porque tienen que hacer A por A ¿Cómo hacen A por A? Es agarrar esto Y tienen dos opciones Sí Pueden hacer AX No, no Permítanme Permítanme Ya que lo estoy haciendo Hago a uso A fundo Esto Perdón que hago esto Pero obviamente Me falta un montón Y ahora les cuento Fíjense que hacer A por A Es hacer un vector por otro ¿No? Así Tienen que hacer el producto Y fíjense que el producto En el fondo ¿Qué significa este producto? Todavía medio que me adelanté ¿Pero cuánto vale X por X? X por X les va a dar Uno Si hacen uno por uno Les da uno ¿Cuánto da X por Y? Por ejemplo ¿X por? Por Y ¿Esta cuenta cuánto da? ¿Y por qué? Cero ¿Por qué? Cero Son perpendiculares Son perpendiculares O de otra manera Es que cuando vos multiplicás vectores Es la primera componente Por la primera componente La segunda por la segunda Por la tercera Si querés Véndola así Se ve rápidamente Cualquier versor Por cualquier versor Que no sea el mismo Te da cero ¿Vamos? Te da cero como un escalar Un numerito Versores Versores Pero por otro lado X por X No Es lo mismo Es lo mismo como vector Lo que pasa es que un vector Lo podés escribir Como sus componentes Cada componente multiplicado Por su versor Entonces vas a tener que hacer Esta cuentita Bueno Claro El producto escalar Es el que da cero Porque el producto vectorial Te da el perpendicular Yo dije el producto vectorial No Obviamente estaba diciendo El producto escalar No sé Por eso No, no, no Yo si dije vectorial Les pido disculpas No, no Quería decir Obviamente Lo que estamos hablando El producto por ahora escalar Ahora vamos a ver Que hay dos tipos de productos Para vectores Yo estoy hablando del primero Del escalar Que es el puntito El otro que vos decís Es la cruz Es el vectorial Entonces fíjate que acá En esta cuenta Se ve más o menos fácil Que cuando hagas AX en X Por X El primero te va a dar AX cuadrado ¿Estamos? Cuando haga AX Por X En X versor Por AY En I versor ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar AX por AY Por algo que es cero Entonces es cero Y lo mismo con el tercero ¿Se ve? Gracias Lo mismo te va a pasar Con cada uno Entonces al final del día Lo que vas a tener Es un poco lo que sospechabas Te va a quedar Básicamente esto Y fíjate que a la izquierda Te quedó al cuadrado ¿Cómo pasas el cuadrado Al otro lado? Sí, como raíz Como raíz Entonces te queda exactamente Como de alguna manera Ahí concentrado En un móvil Lo que voy a hacer también Es poner en verde esto No porque sea un caprichoso Sino porque después Cuando hay errores Puede ser que después Me digan Che, ahí no me quedó claro ¿Qué sé yo? Después quiero ver Si son mis notas O de lo que uno agrega Cuando uno va agregando Cosas que no tenía planificado Como dijo Tuzán Puede salir mal Si sale mal Bueno Queda el registro ¿Estamos? Creo que respondí a la pregunta Un día Veo acá que hay un chat ¿Me dieron ganas De comprarme una wacom? Sí, sin duda Los cosenos directores Los vamos a usar en problemas No, no, no Acá vamos a usar Lo que vamos a ver ahora El coseno El coseno Lo que sí tiene que haber claro Es que vamos a usar Fuertemente trigonometría Entonces si vos entendés Gonzalo trigonometría Lo de los cosenos directores Es Papita para el loro Como dicen No sé, la gente grande ¿Estamos? Entonces volviendo a 2D Si no hay ninguna pregunta más Si hay preguntas Díganme Lo mismo pueden hacer ¿No? Ahora en vez de ser un vector Con tres componentes Es con dos Obviamente acá no lo puse Pero X va a ser El uno cero ¿No? Y va a ser el Cero u Simplemente lo que hago Es me olvido de la tercera componente Porque en este espacio No existe Nada, pará, pará Facundo Vos sabés Vos ya estuviste conmigo Con el que has dado Te quiero poner en tu lugar Ojo con la Wacom Ojo Pero la Wacom La banca Fuerte En cualquier Sistema operativo En particular En Linux Y algo que los incentiva También es A empezar a aprender Linux Y en Linux Tenés todo No sé si alguien acá Usa Wacom Y no tuvo problemas Yo no conozco a nadie Hasta por ahora Obviamente hay otras alternativas Está el X-Pen Hay otra que no me acuerdo Cuál es el nombre Pero acá se banca Wacom Bueno Ah, sí, sí, sí O sea, yo tengo esa Yo tengo esa Ah, ok, ok O sea, yo tengo La Wacom One roja Toda que quieran Toda que quieran Pero bueno Me pongo la camisa Pero digo La recomiendo Porque la están rematando Porque Está más barata, claro Está más barata Esa Sí, porque de hecho Yo me la compré A principios de la pandemia En abril De ese maldito año Y cuando el año pasado El cuatrimiento pasado Alguien me preguntó Yo me fijé Y estaba lo mismo Con lo cual Un año y medio En Argentina No hay posibilidad Que algo se mantenga Al precio Y sin embargo Estaba lo mismo Lo cual quiso decir Que en verdad ¿Cuál tenés vos? Yo tengo la Wacom La One La One roja La One roja Tengo exactamente La misma Sí, sí, la roja Es justo la que estoy hablando Sigue el mismo precio Hace dos años Claro, exacto Sí, sí, ok Yo dije Uy, resolvimos el problema De la inflación No, era solo para la Wacom No, ahí está Que el precio baja Pero la inflación Así que no sé Claro, no deflación Y ahí les paso Dale, dale Pásalo Buenísimo Entonces En 2D Fíjense que lo que tiene Es que podemos empezar A proyectar vectores Todos más o menos Tienen que empezar A familiarizarse Con proyección de vectores ¿Cómo proyectan un vector? Bueno De un vector en 2D Ahora olvídense Que hay una tercer Componente Que saldría Digamos Para fuera de la hoja Tienen Bueno El módulo es lo mismo El módulo del vector Lo que tienen Es dos componentes La componente X Y la componente Y ¿Todos acuerdan De dónde sale esto? Por eso yo puse acá Esta pregunta Se ve ¿Alguien no lo ve esto? ¿Esto? Mercado libre Federico Lamentablemente Le tenemos que ir a contrar A ese ser siniestro Porque Es un monopolio Tengo que decirlo Todo bien Con los que banquen Al unicornio Pero para mí No lo banco ¿Se ve? ¿Por qué AX es el módulo de A Por la Podría Sí, sí Federico Fíjate que acá Lo que estoy haciendo ahora Es hablar un poquito Un vector en 2D Tiene dos componentes La componente X Y la componente X ¿Estamos? Gráficamente lo ves acá Tenés un vector Que es esta flechita Tenés otro vector Que es la componente Que vive en la dirección X Y otro vector Otra componente Perdón Que es la componente Y Que vive en el inversor O sea, gráficamente Esto es Las componentes del vector A en 2D ¿Estamos? Por otro lado Tenés el módulo El módulo acá Esto de nuevo El módulo es la distancia Piénsenlo así O sea, no quiero No quiero insensionar el dibujo Pero Es Uff Creo que hay algo Lo que puedo hacer A ver si me sale Esta distancia Es el módulo de A No sé si alguien No lo ve Pero acuérdense Que habíamos definido Que la distancia De la origen A la punta del vector Era básicamente El módulo Entonces Entonces ¿Cómo es esa distancia? Es básicamente Esto ¿No? Entonces ¿Y cómo calcularía Las distintas componentes? Usando trigonometría Yo acá lo puse Y por eso preguntaba A alguien que no lo ve Pero básicamente Lo que tienen que hacer Es el viejo truco De imaginar Un triángulo rectángulo Acá se puede ver Un triángulo rectángulo Por ejemplo así Me va a salir mal Pero lo voy a intentar Así Vamos 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 Ay Bueno Si le ponen un poco de amor Eso es un triángulo rectángulo Porque acá está El ángulo de 90 Entonces Esto vale El módulo de A Esto vale A Y Esto vale A X Y pensamos por un segundo Que esto es tinta Vamos Ahí caíste Bueno Alguien no lo ve ¿De dónde salen estos? Fíjense que lo que tenemos que usar Es básicamente esto ¿No? ¿Cuánto es el coseno de tita Por ejemplo Para ese triángulo rectángulo? ¿Está bien En el chat O abre el micrófono Y lo diga Que no sea Federico En función de los lados De un triángulo rectángulo Que miden A X A Y Y módulo de A ¿Cuánto vale el coseno? ¿Se acuerdan? Adyacente Adjunto Si no se acuerdan de todo eso Está muy bien que no se acuerden El viernes Esto sí Tiene que estar claro X sobre el módulo de A Bien Valentín dice Opuesto sobre hipotenusa Te banco mucho Por decirlo El opuesto por hipotenusa Es el El seno Es esto El seno El seno de tita es Para tita Fíjense que el opuesto Es A Y Es A Y Sobre el módulo Y el seno Que es el adyacente Acuérdense que adyacente Por más que sea una palabra rara Es simplemente que está tocando El ángulo que estamos pensando Es A X Sobre El módulo de A Vamos Perdón porque esto está medio trunchita Mi letra Pero bueno No quiero poner mucha onda Porque Ahí Ahí sobre el módulo Vamos ¿Alguna duda con esto? Entonces fíjense que de acá Despejan cuánto es A X Y cuánto es A Y Simplemente pasar el módulo Multiplicando por el otro lado Entonces sí Hay un montón Hay un montón Como bien muestran ahí No, no Está bien Valentín Estuvo muy bien Hay un montón de maneras De acordarse a esas reglitas Que ustedes tengan el machete Porque vamos a ser honestos Simplemente saber Cuál Relaciona con cuál Da un triángulo o rectángulo Y van a ver que varias veces En los problemas Y a gente le ha ido mal En los problemas de parcial Por esto Al principio del problema Hay un plan inclinado Y la persona que tiene Que proyectar la fuerza La proyecta mal Obviamente uno tiene En cuanto a eso Y no es que dicen Listo, todo este problema Está mal O al menos yo no hago Eso cuando lo corrijo Ahora bien Eso ya te mal predispone Como persona que tiene que corregir Porque dicen Che, qué macana Es algo muy básico Lo estamos viendo Literalmente la práctica de Macero Si después a eso Le sumamos Sistemáticos Porque el que se equivocan Eso después Hay notas Y se equivocan En otras cosas Es como que Nada Si se equivocan Equivocanse cosas Nuevas Por decir No, mira Traten de trigonometría Siempre que ven el vector Identifiquen El triángulo rectángulo Con el que están pensando En función del ángulo Que les da como dato Y a partir de ahí Trabajamos Ahora no va Que yo creo que hay un problema Que resuelvo de dinámica Si llego Que es con un triángulo rectángulo Llega a ser madre Y bueno Es la vida Pero bueno Al menos les estoy diciendo A ustedes Para que no hagan eso Bien Entonces Da dos vectores Y acá es un poquito Lo que quería hablar Una vez que ustedes definen El sistema de referencia Dos vectores En particular Acá es en 3D Pero piensen que esto vale Para 2D también Volvemos a 3D ahora Fíjense Que se pueden definir Básicamente La suma y la resta Que es básicamente Sumar dos vectores Es conmutativo Es decir Es lo mismo Hacer A más B Que B más A Y como es A nivel vectorial Escrito de esta manera Es AX más BX En la primer componente AY más BI Con la segunda Y AZ más BZ En la tercera Si lo tuviesen que escribir De la otra manera Sería básicamente AX más BX En equiversor Más AI Más BI Esto es como Está siendo muy básico Pero para que les quede Hacia el apunte Y después nadie venga A decir Che no Eso no lo dieron Números romanos Pero bueno ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? ¿La suma y la resta? No Está bien Después está el producto escalar Eso a los que lo maría Si dije vectorial antes El producto escalar Es básicamente ¿Por qué se llama Producto escalar? Porque el producto Entre dos vectores Les da un numerito Un invariante Un número Un C Un escalar ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque básicamente Lo que tienen que hacer Si quieren hacer la cuenta Cada vez Es esto Fíjense que acá Multiplicamos dos vectores Y nos terminamos En un escalar Porque esto es un escalar Esto es AX al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Después le tienen que aplicar La raíz No importa Pero es un numerito Ahí se perdió El carácter vectorial Por eso se llama Y se nota Con este Con este puntito Como producto Escalar ¿Vamos? Porque Básicamente el producto Da un escalar Es bastante Straight forward ¿Estamos? Entonces acá lo puse Y fíjense Ah bueno Pensé que no lo había puesto Tal vez si esto Debe ser el mío mejor Definirlo arriba Pero bueno Ustedes van a tener todo Fíjense cómo se define El producto escalar De nuevo El producto escalar También es conmutativo Porque el producto Entre dos numeritos Es conmutativo Lo mismo 2 por 3 Que 3 por 2 Y les queda AX por BX Más AY por BI AZ por BZ Y acá no pongo el puntito Y eso es algo Que tienen que ir Comporando Porque acá ya estoy Hablando de componentes Es decir Acá esto es un numerito Esto es 3 newton Es 2 metros Es 5 cuartos De Pi De Gramos No sé ¿Entiendes? ¿Se ve por qué no pongo el numerito? Acostúmbrense Porque también Física 1 Es para consolidar También mucho la notación Obviamente hay mucha notación En la carrera Con lo cual Eso va a ir incrementando Al menos esta Se deberían ir Con una Notación Fuerte Digamos ¿No? Entonces Fíjense Que cuando son vectores Le pongo el puntito Como acá 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 Que son Los versores Son vectores De norma 1 De módulo 1 Lo pongo Pero cuando es un Cuando son dos componentes No lo pongo ¿Cómo cuál es la utilidad? Es básicamente El producto Entre dos vectores Si querés Una cosa Que podés ver Que no lo puse acá Pero tiene que ver Que lo van a ver ustedes Es que Es lo que se llama Como tal vez Me preguntás esto Pero cuando haces A por B Creo que esto es igual Se puede mostrar Que no lo vamos a hacer El módulo A Alguien que lo corrija Por el coseno de alfa Donde alfa Es el ángulo Entre A y B ¿No? Sí Es el ángulo Entre los vectores Gracias Entonces Es nada Si querés Geométricamente Es eso Se relaciona Dados dos vectores Los módulos Y el Coseno del ángulo Entre ellos Es cuando se proyecta Uno sobre el otro ¿Cómo? Es cuando se proyecta Uno sobre el otro Claro Otra manera de verlo Como bien dice Fernando Es cuánta proyección Tienes un vector Del otro No sé igual Si deshaga Michael Michael es tu nombre Posta O vos te llamas Miguel Ok Sí Bien Bien Producto escalar Es A por B B por A Conmutativo Hay otro producto Que en esta parte De la materia Creo que lo vamos Creo que no lo vamos a usar Pero seguro Lo vamos a usar En la segunda parte De la materia No quiero decir Ninguna macana Sí En la segunda parte seguro Porque entra en momento angular Acá no me acuerdo Pero Está bueno que lo introduzcamos igual Es el producto vectorial ¿Por qué se llama Producto vectorial? Porque básicamente El producto Entre los dos vectores Les da otro vector No le da más Un escalar Entonces El nombre ya te lleva Es producto vectorial ¿Vamos? Y fíjense que A diferencia de los otros productos Que era Lo mismo hacer A por B Que B por A Acá ya no es lo mismo Acá hacer A por B Es lo opuesto De B por A ¿Por qué es así? Porque se definió El producto vectorial así Y después lo que va a pasar Bien Bueno Valentín Que está más al tanto De la materia que yo Y está muy bien Me dice que lo vemos En sistemas binarciales Que es la última guía Entonces ya incluso En la última guía Del primer parcial Vamos a empezar a ver Producto vectorial ¿Vamos? Tenés razón Sí, ahí me acordé Bien 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 Entonces lo vamos a ver En toda la materia En el primer parcial Y en el segundo Entonces vayan Fragilizándose Con No No ¿Por qué malditos? No 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 S-N-I Estás escribiendo Y no No Amíganse El sistema Entra casi siempre En los parciales Y no es difícil Hay una tendencia A creer que son difíciles No son difíciles Vamos a hacer Que esta cátedra Se vaya pensando Que sistemas binarciales No es un No es un tema enemigo Como cuerpo rígido Cuerpo rígido No es un enemigo Pero bueno Bien Entonces fíjense ¿Cómo se define? Bueno Se define así Yo no voy acá A discutir Esto tiene una raíz matemática Que tiene que ver Con el determinante De una matriz Olvídense Si no escucharon nunca La palabra matriz O determinante Nadie les va a pedir Que sepan eso Simplemente tienen que tener Esta definición Lo que si se puede ver Y lo podemos tener en cuenta Es que fíjense Que las componentes Del producto vectorial Primero que es Conmutativo Del producto vectorial Pero además De que relaciona Por ejemplo La componente X Relaciona los productos De las componentes Y y Z De los vectores involucrados La componente Y Involucra las componentes X y Z De los vectores involucrados Y la componente Z Involucra las componentes X e Y Hay como una especie De cuestión cíclica Tiene que ver con ciclos Vamos a ver Más adelante En estructura 1 Van a ver que pueden definir Estos productos A partir de la notación inicial Y un montón de cosas hermosas Que va a Que les va a mostrar La inerga de fluidos Pero acá estamos en física 1 Les preocupa el C Para esa materia Faltan al menos 4 o 5 cuatrimestros Bien ¿Estamos? Sí Muy bien Gonzalo El producto vectorial Como lo escribí acá Respeta la terna De la mano derecha Eso quiere decir Que si multiplican A por B Y fíjense Esto Creo que me va a salir Bien el dibujo Porque le voy a poner Toda la onda del mundo Fíjense Igual A ese plano Algo que puedo hacer Para incentivar Un producto El dibujito Es que Imaginen que A y B Definen un plano Entonces hay un vector C Que es S Que es perpendicular Algo que pueden mostrar Es que el producto vectorial De hecho No lo pueden mostrar Es uno de los ejercicios De la guía El producto vectorial Entre dos vectores Es perpendicular A esos dos vectores Entonces Si acá agarran Y multiplican Por ejemplo A Por este producto vectorial Eso les va a dar cero ¿Vamos? Eso es algo Que les queda de tarero Voy a borrar Porque no quiero ensuciar La nota Pero es algo Que lo pueden ver ¿Y por qué Ternan la mano derecha? Porque eso quiere decir Que si ustedes ponen La palma de su mano acá Y cierran la mano Hacia el lado Del otro vector Haciendo esto Mirenme en la cámara Me imagino Que me están mirando Creo que se me ve a mí Si no se me ve De mala suerte Cuando agarran la palma Y se apoyan sobre B Y cierran la mano Hacia A El dedo gordo El dedo pulgar Apunta en la dirección de C Eso es ternan la mano derecha Y fíjense que lo respetan También los ejes cartesianos Si vuelvo arriba Si multiplican X por Y El Z les queda para arriba Si ustedes multiplican X por Y Les queda para abajo Tienen un sistema de referencia Que tiene ternan la mano izquierda Que es Se puede hacer toda la teoría Que a ustedes se les ocurra En eso Pero va a ser un quilombo Porque después la gente Trabajaba en ternan de mano derecha Nada más Hay muchas cosas que suenan Como difíciles No, me qué sé yo Van a ver que a medida que avancen Va a ser Algo que va a ser Parte de su propio ADN ¿Estamos? Y acá se terminaría Exacto Como bien dice Marcos El producto vectorial Entre dos vectores Claro Porque tiene que ver con esto ¿No? Fijate que vos Dado dos vectores No, 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 no Si el producto A ver Si el producto escalar Entre dos vectores Da cero ¿Es porque son Perpendibles entre sí? Sí Si el producto vectorial Entre dos vectores Da cero ¿Qué quiere decir? A ver si alguien lo ve Son colineales Bien Son colineales Pensándolo como geometría Son paralelos Y tiene todo el sentido Porque no hay ningún ángulo No define nada Otra manera O sea, eso que preguntaste recién Que estuvo bien tu comentario Marcos Piénselo acá Acá Donde lo Yo dije que lo iba a hacer Con otro color Pero fíjense que en el producto escalar Se puede ver acá ¿Qué pasa si el ángulo alfa Es Pi sobre dos? Que Eso les da cero ¿No? Porque el coseno de pi sobre dos El coseno de noventa es cero Entonces ese producto les da cero Eso quiere decir que el ángulo Entre los dos es noventa Son perpendiculares Forman una cruz Por eso X por Y Versores El X versor por el Y versor Les da cero Está todo relacionado con todo No sé si lo ven Todo consistente entre sí ¿Estamos? Si hay alguien que lo está abrumando De nuevo No se desmotive Aguente hasta el final Ahora empezamos con la física Es un matemática Pero está íntimamente relacionado Con la física Pero nada Necesitan procesarlo Esto No se apagullan ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahora? Más Aparte de lo que discutimos Bueno Si no hay dudas Voy a pasar A hacer el ejercicio 15 Que es un típico ejercicio De Emática Y voy a tratar De ir rápido Porque me estoy empezando A caer sin tiempo Mi idea era terminar y media Para dejar un tiempito Para consultas Pero bueno Si no hay tantas consultas Igual tampoco Pero bueno Empecemos con la guía Puntualmente O sea Ya empezamos con la guía Porque esto que mostré acá Debería servirles Para resolver Toda la parte De la guía De Como les dije antes De la práctica cero De lo mismo Que serían de los ejercicios De la práctica cero La parte de vectores y cronometría El problema 1 Al 9 Debería salir El 9 No le den mucho Pero al resto Fíjense que acá está Lo que estábamos Discutiendo un poquito Distintas cuentas Cuando es cero Cuando no Un montón de cosas divertidas Para que ustedes se diviertan Acá está La anotación Que les hablaba un poquito Fíjense que A por B Se puede escribir Como una flechita arriba O en negrita Esa es notación Acá Bueno Está todo Pero bueno Por eso el repaso Les puede servir ¿Estamos? Pasemos entonces Al problema 15 Yo el problema 15 Suelo pegármelo acá Porque es más fácil Empecemos con la parte De cinemática Esto cinemática Repaso cinemática Debería ser más o menos fácil Para ustedes Pero bueno Me lo van diciendo Un auto viaja Por una ruta A 20 metros Sobre segundos Un perro se cruza A 50 metros Dos puntos Y les hace una serie De preguntas Obviamente Pueden no acordarse Pero Vamos Vamos a poco ¿Cómo deben ser Los sentidos De los vectores Aceleración y velocidad Para que el auto frene? Bueno Eso está bueno Creo que sin hacer nada Podríamos discutirlo ¿Alguien me lo puede decir? Opuestos Tienen que ser opuestos Si acelera No Si Tienen que frenar Tienen que desacelerar ¿No? Sí Muy bien ¿Qué quiere decir eso A nivel de los sentidos De los vectores? Que es opuesto A la velocidad Bien Alguien lo dijo Tienen que ser opuestos ¿No? O sea Un error típico Es decir Bueno Como desacelera La aceleración Tiene que ser negativa O como está acelerando La aceleración Tiene que ser positiva Ojo Con ese tipo De afirmaciones Porque Todo depende Del sistema de referencia El cual Ustedes estén usando De nuevo Esto es un repaso Cinemática La semana El viernes que viene Yo voy a empezar Con una Introducción Un poquito más formal De lo que es El vector posición El vector velocidad Que es la derivada De la posición El vector aceleración Que es la derivada De la velocidad Esto es simplemente Un repaso De cosas que ustedes Medios fueron viendo Ah Tal vez la puse acá No Creo que la puse acá Vamos a ver ahora Entonces Algo que quería decir Fíjense que acá Yo estoy poniendo El eje X creciendo Hacia los X positivos ¿No? Parece algo trivial Pero no es trivial ¿Eso qué quiere decir? La aceleración negativa Quiere decir Que algo se está desacelerando ¿Sí o no? Alguien que ponga en el chat Y se la juegue Con un sí Que la aceleración No Eso lo vimos En la clase teórica Bien Es el juego Entre la velocidad Y la aceleración Vos me tenés que decir ¿Cuál es la velocidad? ¿Para dónde? ¿Dónde crece la velocidad? ¿Para dónde apunta la velocidad? Mejor dicho Para que yo te pueda decir Para qué significa Que algo esté desacelerándose O acelerándose Por ejemplo Algo que tiene velocidad negativa En este sistema de referencia Si yo quiero que vaya Cada vez más rápido No tiene que tener Aceleración negativa Quiere tener Tener cada vez Aceleración más O sea Aceleración negativa Para que la velocidad Sea cada vez más negativa Y vaya cada vez más Para atrás ¿Para ver? Entonces Eso es un poquito La discusión Que doy yo acá Dado el sistema De referencia Si ves positivo Entonces la aceleración Tiene que ser negativa Para que frene Porque ahí pregunta Cómo deben ser Los sentidos De los rectores Aceleración y velocidad Para que la velocidad Si la velocidad Fuese negativa La aceleración Tendría que ser positiva ¿Vamos? Para que frene el auto Eso querría decir Básicamente Que el auto Se me está moviendo Para allá Entonces yo Para frenarlo Lo tengo que apuntar Hacia la derecha Bien Bueno Eso es para Fíjense que el punto A Es inocente Como eso Simplemente que ustedes Tengan de acuerdo Se pongan de acuerdo En este concepto Pero igual La guía 1 Va a volver a aparecer Entonces acá Yo hago un breve repaso En el punto B Dice ¿Cuál es la desaceleración Mínima Que dé imprimirse Al automóvil Para no chocar al perro Ahora lo hacemos Pero hagamos un breve repaso De posición Velocidad Y Aceleración Fíjense que acá Yo estoy definiendo A la posición Que no lo estoy poniendo Acá explícitamente Pero después lo voy a poner Estas tres cosas Son tres funciones Que dependen del punto Y estaría bueno Tal vez hacerlo puesto No lo puse Pero son Un X de T Un Y de T Y un Z de T ¿Todos entienden Esta 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 notación ¿Qué quiere decir Este entre paréntesis? Quiere decir Que la dependencia De la función Escalar En este caso Porque fíjense que X, Y y Z Son funciones Escalares Son funciones Que dependen del tiempo Son Dame un tiempo Te doy cuánto vale Un numerito Un metro Dos metros Tres metros Menos cuatro metros Es un numerito Ahora bien Cuando ustedes La meten adentro De un vector Le define el vector Posición El vector posición Por su propia Naturaleza intrínseca Es un vector Que depende del tiempo ¿Se ve? Ok Me quedó ese no Y cada vez que lo veo Digo Uh, no se vio Y no, era de lo anterior Ok Bueno, entonces Si nosotros somos capaces De definir el vector posición Que son tres numeritos Tres funciones Que dependen del tiempo Esas tres funciones O se puede definir O eso Acá lo puse como Esto es un hecho empírico Esto está relacionado Con el video de Feynman O sea Hay algo Que es el vector De velocidad Que se define Básicamente Como la derivada Temporal Del vector posición Con respecto al tiempo Y acá hay que hacer Un cuidado Que es que en el medio Yo estoy usando Un abuso de notación Y un abuso Del concepto de límite En el cual No me quiero meter A discutir eso Pero eso tiene que ver Con que una verdad Define Creo que eso lo vieron En la teoría Se define Delta X Sobre delta T Delta Y Sobre delta T Delta Z Sobre delta Z Y después se hace Se hace el límite En el cual Esos cocientes Esos ratios Tiendan a cero Es cero sobre cero Como un ¿Cómo se dice? Como un límite ¿Cómo se dice? Indeterminado 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 Sí, gracias Indeterminado El límite De esa indeterminación Es algo que está Definito Y está definido Y está bien definido Es Es la derivada Con respecto a X La parte teórica de esto Yo se la dejaría a Pablo Tampoco Igual de nuevo Me gustaría que también Los que tienen esa tendencia De flashear Que cuando uno Lo digo así Pero con mucho amor Pero van a ver Que hay muchos compañeros Se les pasa Siempre hay algunos Que quiere flashear Que hay una cuestión ahí De la matemática Que nos permite ver Más allá Ustedes pueden hacer Toda la mecánica Entendiendo Básicamente Las leyes de Newton Y sabiendo Qué es la posición Qué es la derivada De la posición Y qué es la derivada Segunda No necesitan nada Si quieren pueden Necesitan un poco De matemáticas De posiciones diferenciales Pero piensen que Básicamente Todo esto Fue siendo descubierto En parte por Newton Mientras iba desarrollando En sí el cálculo Con lo cual No los necesitamos Mal y pronto Todo esto va a quedar grabado Y espero no me traiga Problemas con nadie Pero esto es física Y nosotros podemos Generarnos nuestras propias Herramientas Las cuales después Obviamente tienen Su correlato En el mundo De la matemática Y a todos nos gusta Obviamente como físicos Tener como Una cuestión ahí De la cuestión De no Se me están empezando A ver las palabras Que me empieza a agarrar hambre Pero esta cuestión De lo lindo De lo bonito Estéticamente Lo bonito de la matemática El formalismo Ahí está El formalismo Pero claro Se pueden pasar Diferenciales Viviendo No hay problema Si hay un cero sobre cero Siempre que después El límite Tiene algo finito De eso lo iremos viendo Pero bueno Cuestión de notación acá Fíjense que Esto es una notación Que vamos a usar De manera indistinta La velocidad Es la derivada De la posición Con respecto al tiempo Del vector Que son tres Numeritos Son tres funciones Escalares Y ahora bien Esto es una notación Esto es una notación Al que no la conoce La presento La va a ver Durante toda su vida Hasta que se muera Incluso si deja la física Y se va a la academia Será de la academia Y se va Al sector más Más académico Van a seguir usando Derivadas Van a seguir usando Esta notación Porque es muy práctica Y por lo general Cuando ven el puntito arriba Quiere decir que Es la derivada Con respecto al tiempo Muy difícilmente Alguien usa el puntito arriba Para la derivada Con respecto a la posición Por ejemplo Piensen que ustedes Pueden pensar en este vector No sé si alguien lo ve Pero yo podría pensar En este vector En este vector En la derivada Con respecto a la posición A X A la componente X La derivada Con respecto a la componente Y Incluso se puede Definir la derivada Del vector Con respecto a otro vector Pero no lo vamos a ver ¿Estamos? Si les traje medio ruido Con eso No me den bola Simplemente les quiero decir algo Váyanse acostumbrando A estas notaciones Porque son muy variadas Pero Hay medio una tendencia Esto es Cologinidad Con respecto al tiempo ¿Estamos? ¿Por qué puse esto Es un hecho empírico? Porque bueno Hay una cuestión Que uno puede ir Medir Generar experimentos Experiencias Y su guess Que fue Para mí es esto No es así Pero imaginemos Que puede ser el guess Uno lo puede Contejar con la experiencia Es un hecho empírico Que la derivada Con respecto al tiempo De la posición Es la velocidad ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Bueno De la misma manera Pueden hacer lo propio Con la aceleración Que es la derivada Ahora Es la derivada Con respecto al tiempo De la velocidad Que si lo piensan En el espacio De la velocidad Es la derivada De la velocidad Con respecto al tiempo Si lo piensan En el vector velocidad Algo que no dije Pero es muy evidente Obviamente la velocidad Es un vector Si lo piensan En posición La aceleración Es la derivada Segunda Del vector Posición ¿Vamos? Y esta es La anotación Que se usa Para derivada Segunda ¿Vamos? Y es la derivada Segunda De la función X Con respecto al tiempo Dos veces Y bueno Ah, ya sé por qué No lo puse La dependencia No quería cargar Si acá tengo que poner En cada uno Entre paréntesis El test Como medio Pesado Se carga mucho La anotación Ustedes tienen que empezar A identificar También algunas cuestiones En función al contexto Es algo que no es fácil Está bien que lo pregunten Pregúntenlo bien y veces Pero van a ver Que una vez que lo preguntaron Lo suficiente Les va a ser natural Que dado el contexto Sacara información ¿Vamos? ¿Alguna pregunta Hasta ahora? Bien Entonces después Esta breve introducción Que tal vez la hago De nuevo el viernes Porque ya no me acuerdo Que es el viernes Perdón No me acuerdo Que es el viernes Pero bueno Volviendo al problema Lo que nos pide Es básicamente El punto B ¿Cuál es la desaceleración Mínima que debe imprimirse El automóvil Para no chocar Vamos Entonces lo que Lo que me está pidiendo Es che Si la velocidad Crece para X positivo Y hay un perro A 50 metros Que aceleración Obviamente negativa Voy a tener que imprimirle Para llegar A la X igual a 50 Con velocidad igual a C Es decir que Nada Es Obviamente Esto es sistemática puntual O sea No tiene sentido Pensar Bueno ¿Qué quiere decir Que lo pisas Pero lo pisa Con velocidad cera No sé Importa Se entiende Bien Entonces volviendo al problema Lo que vemos Es que Todo este problema Es un dimensional O sea Que la aceleración Es una A en X Que lo pueden pensar También como un DBA de T ¿Estamos? Es otra manera de pensarlo Yo acá Fíjense que no le estoy poniendo El signo Podría Y el problema Simplemente Tendría un menos Arrastrado en todos lados Yo no lo voy a hacer Y voy a dejar que la cuenta Me lo muestre Entonces fíjense Que acá empezamos A hacer un poquito De abuso de notación Y los matemáticos Si hay alguien Que está estudiando Un paralelo de matemática Van a ver que De la grieta de enfrente Siempre la grieta No les gusta eso Bueno Nosotros vamos a entender Entonces fíjense que Se igualan estas dos cosas Fíjense que esto es un vector Igual a otro vector Eso quiere decir que Simplemente la componente X De esto Es igual a la componente Y De esto ¿Qué pasaría si acá Yo tuviese una función Y de Z Lo más rara que se les ocurra Igual a Z Por Y verso ¿Qué quiere decir esto Vectorialmente entonces? Y yo sé que la aceleración Tiene solo componente en X Esta ecuación Lo que me está diciendo Es que Y de Z Es igual a Z Igual a 0 Perdón Para todos No lo copien O si lo copien Yo lo voy a borrar ahora Solo por un comentario Que les quiero hacer Fíjense que esto Le da un montón de información Porque yo no lo estoy poniendo acá Pero acá hay Más 0 en Iversor Más 0 En Zversor ¿No? Pero bueno Olvídalos Los menciono Que la agarró La agarró Y el que no Tampoco se preocupa Porque no es esencial No está Entonces bueno Igual a los dos Cosas así Acá si lo pongo Que me quedo D A DT A veces la D Me sale medio truchita Me quedo en el cuento Y no quiero Me quedo en la parcial Es así ¿No? Fíjense que el DT Lo puedo pasar Multiplicando para el otro lado Y Básicamente me queda esta igualdad Fíjense que acá yo Ya puedo empezar a laburar A nivel Cálculo Puedo integrar Ambos lados Fíjense que De la izquierda Me queda el DB A prima Y ahora vemos Esta prima Que siempre hay problema Pero permítanmelo con un segundo Fíjense que yo acá Nadie me prohíbe Hacer esto ¿No? Primar En ambos lados ¿No? Y si acá yo pusiese A DT Sería un A DT prima ¿Se ve? ¿Por qué voy a poner Es A DT prima? Ahora van a ver Es casi inmediato No sé si Pablo Dice esta discreción Pero siempre aparece Tiene que ver con que Cuando uno evalúa O sea fíjense que Ahora yo quiero integrar ¿Cómo integro en ambos? Quiero integrar Integro en ambos lados Vamos ¿Qué es integrar? Es sumar de acá chitos Es agarrar Y dar Una curva Sumo los cachitos de la curva Simplemente eso Derivar quiere decir Dividir Integrar quiere decir Sumar Muy mal Es lo que acabo de decir Pero rápido y pronto Es lo que podemos decir Para avanzar en los conceptos Fíjense que Si integro en ambos lados Tengo que poner Límites de integración ¿No? ¿Se acuerdan de análisis 1 En el CBC O de la misma física Del TBC? Como no quiero llamar A la variable O a la misma A la variable B O a la función B Mejor dicho O al tiempo T O al tiempo T Que es la variable Con la misma letra Que después estoy integrando Adentro por una cuestión De formalismo mínimo Simplemente le echando Una prima Nada más Lo estoy definiendo así Si se tiene Lo podría haber puesto Al principio Pero es para que no se vuelvan locos No lo pongamos al principio Pero acá hago la dirección Entonces lo que voy a hacer Es integro la velocidad Desde el tiempo igual a cero T igual a cero Que es cuando prendí mi reloj Hasta el tiempo T ¿Estamos? Y es el tiempo T No es el tiempo T' El tiempo T' El tiempo T' es la variable De integración Si se quiere Esta es la velocidad B La variable de integración Es B' Por eso es DB' ¿Se entiende? Esto Es un detalle Pero es un detalle Que tenganlo Y si después surge duda Lo vemos Pero básicamente Tiene que ver Con que se vayan acostumbrando A integrar Ahí vi que me está faltando En una parte Pero lo vamos viendo Vamos, bueno Se integra en ambos lados Yo no entendí No, es O sea Tomás Si en vez de tener la prima No lo tuviese ¿En qué cambiaría esto? Pensamos en un segundo Borrémoslo por un segundo A ver si así salimos Borremos por un segundo La prima Vos sabés que tenés Esto Y lo integrás Quiero integrar en ambos lados Y pongo Límite de integración Cuando la velocidad A vale T igual a cero Cuando la velocidad A vale T Quiero integrar DB Desde que la velocidad Vale T igual a cero Hasta que la velocidad Evaluante Y del lado derecho Quiero integrar Como sé que esto es Una función del tiempo A lo de tal decir Integar aclarar Esto es una función del tiempo Voy a integrar Desde T igual a cero Hasta T Ahora bien No quiero Esto lo puedo hacer Y fíjense que da Lo de acá abajo Este diferencial de B Te da B en T Menos B en T Cero O sea te da los límites Por barro Y te da los límites De integración Esto es una Estás integrando Si querés un U Entonces lo que te va a quedar Es B evaluado En los límites de integración Vamos No ahí puse un cero Pero no Y acá lo mismo Acá te queda un A Es una función O sea que evalúo La función Acá hay un error De cuenta Que No sé si Había visto cerrar Pero Porque es la función Evaluada En los bordes No No Así Vamos Ahí este cero Claro Si Es el Es igual a cero Si te estoy haciendo un abuso Pero fíjate que Volviendo a la pregunta Esto está igual ¿Estamos? Es Básicamente Evaluar Lo que pasa Que yo no quiero Que esta variable De integración Tomás Se llame igual Que el límite de integración Nada más eso Entonces para evitar Ese problema Lo que hago Es cuando pienso En estos diferenciales En vez de pensarlo Si lo primado Le echando un primado Le echando un primado acá Le echando un primado acá Como esto es una función Del tiempo Lo pienso como una función Del tiempo Te prima Pero es el tiempo Es el reloj Te prima igual a uno Te prima igual a dos Te prima igual a tres Y acá lo propio Tac Tac Y ahí en verde Tac Entonces cuando hago eso Fíjate que Ahora no se llaman igual Es simplemente una cuestión Claro Perfecto Es una cuestión de nombre Ahora después Cuando lo evalúo Lo evalúo sin el primado Entonces sí Me queda B Evaluado en T Menos B Evaluado en T Igual a cero Y A Evaluado en T Menos A Evaluado en T menos cero Que no te dan las unidades Te falta un T O sea es A Por T Menos A Por cero Digamos O sea A es constante Sale de fuera de la integral Y te queda Ah sí 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 Gracias Pará Pero que no me falta Entonces T acá Es No pará Porque esto me caga Toda la duda Ah este Este me Ah no Estaba bien antes Estaba bien antes Pero me había puesto más El Qué boludo Estaba bien antes Sí sí Estaba bien antes Solo que no era de dependencia Era de T Menos Eso pasa Perdón Perdón Hice un poco de ruido Acá Van a ver que esto Viene pasando más Cuando se hace más tarde Claro Porque me confundí Con la dependencia No me parecía Que era medio básico Ok T menos cero Está bien No lo que decía acá No sé Fernando escucha vos Sí sí Ok gracias No lo que Lo que pasa es que acá Esto es una En general es una función del tiempo Esto lo que estamos haciendo Es un problema De una desaceleración constante Entonces simplemente Esto es una A Que sale en la integral Como bien dice Fernando Entonces esto es Una A de T' Que en este caso Puntual es A Lo pusimos acá Puede ser o no Una función del tiempo ¿Estamos? Pero en este caso Lo estamos generando Más constantes Es como un MRU Si quieres ¿Ves? Falta multiplicar A por T Tipo A Claro No Es que está acá Fíjate que yo me equivoqué Recién Porque Como que cometí el error De pensar que Esto era la dependencia No, no es la dependencia Es porque Claro Yo como decía Esto va a agregar ruido Seguro Le voy a hacer A Carlos Piénsenlo que A Es como una constante Y listo Entonces Pero en general Cuando uno trabaja Como Cuando uno trabaja Con En general Puede integrar funciones Y esto podría ser Una dependencia Acá como A es constante Y lo voy a poner Esta es una constante Como es una constante Sale del integral Entonces fíjense Que les queda Por un lado El de B' Es en funciones Porque ahí sí hay una función Esta es una constante Entonces sale Y te queda T menos T' Pero esto es Como de producto ¿No? Es A por T menos 0 ¿Se ve? O dicho de otra manera Tal vez para que no traiga Concusión Lo que puedo hacer es eso Puedo hacer que esto En verdad es A por T Menos A por C ¿Estamos? Eso les queda A por T ¿Está? ¿Se ve ahora? Si alguien no lo ve Dígame Porque generé confusión Con esa corrección De mis propias notas Que estaban correctas No, está bien ¿Está bien? Bueno, fíjense que entonces De acá Como lo que yo quiero hallar Es esto Esto es lo que necesito Porque lo que me pide Creo que es Es la desaceleración Pero van a ver Que después me pide La posición Y la evolución Entonces al final de día Lo voy a necesitar Está medio desordenado Pero por el minuto Está medio desordenado Claro, es A por T0 Está muy bien lo que decís Pero yo lo llamé T igual a 0 Sí, es A por T0 Esto si se quiere Piénsenlo como A por T0 Pero como T0 es Igual a 0 ¿Estamos? Es eso Bien Entonces acá puedo despejar Simplemente pasando El B en T igual a 0 Para la derecha Y fíjense que el B en T igual a 0 Es exactamente el dato Que me dio el problema En la velocidad En el tiempo igual a 0 Es decir cuando la partícula Estaba en X igual a 0 Y estaba acá ¿Estamos? Esa es como la condición inicial Del problema Para la velocidad Y la posición inicial La vamos a usar ahora Cuando integremos La velocidad En el tiempo ¿Vamos? ¿Qué duda? Escuché que alguien Tenía medio una duda Pregunta ¿No? Bueno avanzo Porque quiero terminar Ya veo que no va a haber Tiempo para consulta Pero al menos quiero terminar Con los dos problemas De manera larga Puedo pensar lo mismo Con la velocidad ¿Y cómo se dice? Y la derivada de X Con respecto a T Lo que tengo que tener Un poquito de cuidado Que ahora sí Esta velocidad Es una función Que es lo que yo obtuve En el ejercicio anterior ¿Se entiende? Yo a partir del dato inicial De la velocidad Cuando T vale igual a 0 Pude sacar una función De la velocidad En función del tiempo Que es esto Si ahora quiero sacar La posición En función del tiempo Tengo que hacer lo propio ¿No? Paso de esta igualdad Iguales pasos cosas Paso dividiendo Los diferenciales Integro en ambos lados Tengo cuidado con esto Tengo que hacer tiki Tiki Para seguir mi propia Mi propia anotación Tiki tiki Acuérdense que los primados Simplemente tienen que ver Con no llamar De la misma manera todo Por eso no estaba Luna Integro Y bueno Vamos a ver Ahí es más T' ¿O no? Sí A ver Puede ser Ahí es la última integración ¿Está? No Abajo ¿Acá? Sí Más T' ¿Qué es T'? Digamos Lo que está al lado El T' es un más No ¿Para acá? ¿Dónde está el cursor? No Al lado Claro ¿Qué dice ahí? ¿Esto? Diferencial T Ah Esto Claro Eso ¿Es diferencial T O es más que encima? Igual te quiero decir algo Ah Dice Que era muy polémica Pero sí Es de T ¿No? O sea Fíjate el contexto Viene de que B Es igual a Dx A de T ¿Estamos? Sí Paso el diferencial Multiplicándose a la izquierda O sea que me queda B por DT Igual a D ¿Estamos? Sí Es esto Le pongo el primado Simplemente para que no se llame De la misma manera La variable de integración O la función que estoy integrando Con los Con los extremos de De integración Con los límites de integración Entonces acá simplemente Integro Entre Entre X Evaluado en T Igual a 0 Y X Evaluado en T Y DX Que me va a dar de nuevo X Evaluado en T Menos X Evaluado en T Igual a 0 Y del lado derecho Tengo que integrar ¿Qué? La función Esta que ha llegado Arriba Sí Entonces Esto es un No es un más Sino es un B de T' Multiplicado por DT' ¿Cuál es la integral Por ejemplo De 20 Métro sobre segundos? Es 20 Métro sobre segundos Multiplicado por T Menos T C Porque es una constante ¿Cuánto es la integral De A por T Prima? T' al cuadrado ¿No? ¿Se ve? O sea tengo que integrar esto Esta función Las dos cosas Lo que pasa es que la constante Me va a salir un T Menos 0 Como antes Y la parte que tiene La integral T' Porque tengo que evaluarlo En T' Eso es que no hay cuidado Te va a quedar Acordate que la integral De una lineal Es una cuadrática ¿No? La integral de X Es X cuadrado sobre 2 ¿Por qué? Porque X cuadrado sobre 2 La derivada de X cuadrado sobre 2 Es X Acuérdense que son Hay una correlación ¿Estamos? ¿Se ve? Sí Ok Avanzo un poquito No porque quieran Inmunear tu pregunta Sino porque quiero Llegar un poco Pero interrumpime Si no se ve un poco Entonces acá lo que tenés que poner Es la función Es simplemente Es como un MRV Un poco más desarrollado Simplemente estamos integrando Estamos haciendo cada paso En vez de simplemente Usar la formulita Así a lo A lo que a veces Por decirlo Mari Pero Entonces cuando integren Tienen que integrar Una constante y una lineal Eso les va a salir La condición inicial Que venía de integrar Al lado izquierdo Que es X evaluante Igual a 0 Que es 0 Porque mi autito O mi persona O lo que sea Salió de X igual 0 Esa es la condición inicial Y por otro lado La integral de 20 metros Al segundo Le aparece una T acá Que viene de De cuando integran Entre T igual a 0 Y T Tendría que poner un 0 acá Pero es el 0 De un T menos 0 Y lo mismo acá Porque estoy evaluando Entre 0 y T Y el T cuadrado Les queda así Entonces al final del día Lo que obtienen es esto No lo recuadré Pero se les debe Debería haberlo recuadrado Entonces les queda Básicamente dos Soluciones Al lado de esta Esa es la posición Esa es la velocidad Perdón Y esta es la posición Vamos ¿Alguna pregunta hasta ahora? Fíjense que lo único Que hice es integrar Dado que tengo Una aceleración Que yo planteo Que es una aceleración Constante Que es esto Después voy derivando Vamos Entonces tengo La aceleración Que es constante La velocidad Que es una función lineal Que está bien Porque si yo agarro Una función lineal Y la derivo Con respecto al tiempo Me tiene que quedar Una constante Y por otro lado Cuando entero nuevamente La velocidad Pusiendo el tiempo Me queda Una cuadrática ¿Por qué? Porque si derivo Dos veces una cuadrática Más vale que me queda Una constante Vamos Entonces yo ahí Tengo básicamente Las tres funciones Y ahora es como un MRV Este problema Se podría haber resuelto Como MRV Plantar X de T D de T Y A de T De MRV Y salió igual Yo simplemente quise pasar Por el paso de integración Porque esto les va a servir Para el problema Tres de cinemáticas Igual de nuevo El viernes Vamos a hacer Alguien de esto Y vamos a repetir Este procedimiento O sea que si ahora Están medio quemados Por la introducción Medio larga Porque ya Un día largo Tómense un descanso Hoy Coman Duerman Y mañana De la mañana Pueden empezar Con un poco más fresco Y el viernes Lo vamos a volver a ver Vamos Entonces bueno Ahora si Un poco del problema Lo que te dice es Finalmente Una vez que tengo Las tres funciones Puedo decir ¿Cuál es la desaceleración Mínima que debe imponer Que debe imprimirse Al automóvil Para no chocar al perro Entonces la pregunta Es que aceleración Le tengo que aplicar Negativa seguramente Para que Llegue al X igual a 50 Con velocidad c Entonces fíjense Que puedo hacerlo De varias maneras La que se me ocurre a mí Es buscar primero El tiempo Esto es como clásico Del CBC Es buscar el tiempo En el cual La velocidad se anula Ese tiempo Me va a quedar Dependiendo de la aceleración Porque la aceleración Yo todavía no sé cuál es Y una vez que tengo Ese tiempo asterisco Que depende Ese tiempo asterisco Que depende De la aceleración Acuérdense que este tiempo Es el tiempo en el cual La velocidad vale cero O sea que yo quiero Que a esa posición O a ese tiempo La velocidad valga cero ¿Qué hago con ese tiempo? A ese tiempo Lo evalúo a la posición Y le pido Que eso valga 50 Esa es una manera También podría pedir Como una especie De desigualdad Pedir que eso sea Menor que 50 Entonces me aseguro Que nunca llega A tocar al perro Yo estoy pensando En autos y perros Puntuales Con lo cual Igualarla a 50 Es suficiente ¿Estamos? Entonces voy de nuevo Para el que no lo siguió Tan rápido Simplemente acá Como tengo La función velocidad Perdón Tengo la función posición La función velocidad Y la función Si se quiere aceleración Es algo constante No lo voy a usar Lo que puedo hacer Una de las maneras De resolver esto Es pedir Hallar el tiempo Para el cual La velocidad vale cero Que me va a quedar Como la velocidad Depende de la De la aceleración Que no conozco Me va a quedar En función de esa aceleración Y un tiempo asterisco Fíjense que este asterisco Quiere decir Que es un tiempo puntual Es el tiempo en el cual La velocidad Se me va a andar Que viene de esta igualdad Que estoy planteando acá Es esto Y acá sale este asterisco Fíjense que me queda Menos 20 metros Por segundo Dividido a Ahora lo que puedo hacer Es agarrar este tiempo asterisco Y evaluarlo En la posición En la función Posición ¿Qué le pido a esa función Posición? Que valga 50 No que valga Menos estricto que 50 Yo quiero poner Que valga 50 Es agusto El placer del consumidor Fíjense que puedo hacer eso Y qué va a pasar De ahí sí Finalmente voy a despejar Una aceleración Les queda a ustedes de tarea Despejar Que cuando igualan 50 metros A la función evaluada Ante asterisco De ahí sale La aceleración negativa Que debería tener El auto Para que Ante igual a 5 La posición En la posición X igual a 50 La velocidad es cero La aceleración Tiene que ser esta ¿Estamos? Es todo autoconsistente Entiendo que puede haber Acá puede haber Que alguien Que me voy a hacer rápidamente Si no lo ve También está cansado Yo estoy cansado Todos estamos cansados Tómense un tiempo Y lo vemos Pero si hay una duda Por favor Lo charlamos Pero no me entendría Mucho más que esto Esta es la manera Básica Una de las maneras De hallar La aceleración ¿Estamos? Sí ¿Alguna duda Además de Agustín? ¿Alguien? No Está bien Está bien Bueno ¿Es un 4 o un 9? Es un 4 Pau Un 4 Sí Está bien Está bien Igual Está buena tu pregunta Te queda de tarea Hacelo Y que sea un 4 Si es un 9 Estamos entre bien ¿De dónde sale Lo del menos 20 Sobre A? No El menos 20 Sobre A Es básicamente De pedir el tiempo En el cual La velocidad Se me anula Esa función En particular Tiene un valor De tiempo En el cual Se anula Y me queda 20 Sobre A Porque la velocidad Fíjate que Si bien yo la recuadre La velocidad Depende de A Que es un parámetro Que yo no conozco Es la aceleración ¿Estamos? Ah, sí, sí Ok No te me pongas tan mal En la primera clase Escucha Simplemente la velocidad Es una función del tiempo Y yo le estoy moviendo La dependencia Con la aceleración Acá Bueno, relax Relax Todo va a ocurrir Está la primera clase Están cansados Y entiendo que es medio pesado De hecho creo que Algo didáctico Que puedo hacer Es que no voy a hacer En la dinámica Por más que Conseguido llegar Terminemos con una especie De auto charla Entre todos Abrimos los micrófonos Y nos vamos Contento Porque si no Es como mucho Bueno, después Una vez que tenés la aceleración Y el tasterisco Hay un inciso C Que te dice Iden B Pero ahora teniendo en cuenta Que el tiempo de respuesta Del chofer es 0,3 ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense de MRU Ustedes las funciones de MRU Lo podían plantear Para un T igual a 0 Esto básicamente Lo que te dice Es que el T igual a 0 Ahora es 3 segundos antes Entonces En todos lados Las funciones Te van a quedar T menos T0 T menos 3 segundos Es eso Sí, sí Voy a subir todo No te preocupes Sí, sí Lo voy a subir Si quieren Hacemos un repaso El viernes que viene Si queda tiempo Cuento el de dinámica Rápidamente Pero van a ver Que ustedes lo van a leer Y lo van a sacar Si encuentran algún error O algún typo Me dicen Pero debería salir Entonces ese era el punto C Que no se hubiera loco Piénsalo Van a ver Que simplemente Prender los blogs 3 segundos antes Y el punto D Muestra la situación Calculada en B y en C En un gráfico De posición versus tiempo Acá yo me permití Por única vez Graficar Funciones así A mano opio Como el tipo Con eje dibujado La idea es que A partir de ahora Todos nosotros Cuando tengamos que graficar cosas Hacerlo usando Alguna rutina de Python Alguna Alguna notebook Alguna Collab Así también ustedes Se los van quedando Y después cuando tengan Que enfrentar estos problemas Hacerlo Yo para estas clases No lo hice Y creen que no lo hice Porque si les llevo a poner Ahora un Google Collabs Me colapsa la mente Pero bueno El viernes que viene Si lo vamos a ver Entonces fíjense Que tengo finalmente Después de un rato Ya tengo cuánto es la aceleración Entonces me queda Mi MRV lindo Me queda 20 metros El segundo por T Menos 2 metros El segundo Pero acuérdense Que el MRV V venía con A sobre 2 O sea Creo que estaba acá Y si no Porque hay un error Ahí está A sobre 2 Y les queda con un más acá Como la aceleración Tiene un menos Tiene un menos acá Como bien dice Gustavo Bien Gustavo Gustavo no es recurso Esa herramienta Nosotros la dimos En cuestión de este pasado Bien Está muy buena Desmos Porque te permite Con cosas muy fáciles Empezar a graficar Es una buena Primera herramienta Para acercarse a graficar La idea es que Superen eso Y puedan graficar En una notebook Ustedes Que no necesiten Una interfaz gráfica Pero si de última Se quedan en eso Ya es un montón más Que hacer estos grafiquitos Feos que voy a mostrarles Ahora yo Porque nosotros Ya no estamos Para hacer estos gráficos Entiendo que Röder cuando escribió Su libro O hasta los mil Hasta los noventa Hasta los principios De los dos mil Uno usaría Este tipo de gráficos Ahora No hay excusa Uno tiene que aprender A graficar Usando herramientas Vamos Entonces tengo Las tres funciones No voy a entrar En mucho detalle Y querría cerrar Acá ya con esto Fíjense Que es una cuadrática Donde le tienen que hallar La raíz Le hallan la raíz Y se recuerdan Que la cuadrática Era simétrica Respecto al máximo No tengo mucho más Para decir de eso Después acá Les queda una lineal Con una pendiente negativa O sea Les va a quedar Una flechita Yo esto lo hice Voy a admitirlo Y va a quedar grabado Bien rápido Cuando hice esta clase Con lo cual Hay alguien que cheque Que no falte Che no Ahí te faltaba algo Esto no es 50 Es 30 No sé Se les queda a ustedes Tarea Y la aceleración Obviamente Es una constante Y creo que No hay nada más No me acuerdo Si hay algo escondido No porque se vería Es esto Entonces ahí Se terminaría el problema Faltaría hacer El inciso C Que es teniendo en cuenta Que el tiempo de respuesta Del chofer Tarda Entonces se va a dilatar En arrancar 0,3 Entonces tu T0 No es cuando está con 20 Si no es Antes Nada Piénsenlo Y haganlo Y después les queda Y no lo voy a hacer No lo voy a hacer Permítanme simplemente Mostrárselo por arriba Y tengo dos minutos más De su atención El problema 22 Es el problema ya De repaso de dinámica Lo que dice es Está este típico Problemita De un plan inclinado Con un ángulo alfa Una masa N1 Una masa N2 Están unidas Por una sobra Infensible E ideal Sin masa Y hay una polea Ahí sin masa También Poleas con masa Lo vamos a ver Recién en cuerpo rígido Que es la última práctica De la última práctica De toda la materia Y ahí lo veremos Entonces acuérdense Lo que hace uno Primero se los diga Además del cuerpo libre Los vínculos Era básicamente relacionar Que T1 Es igual a T2 Porque la soga Es indispensable Y un montón de cosas Que vamos a ir discutiendo El viernes incluso O no Pero cuando hablemos De dinámica En la guía de dinámica Lo vamos a hablar Al atajo Y hay algunos trujitos acá De cómo escribir la aceleración En un caso y en el otro Relacionarlas Y sacar De lo que les pide Que es básicamente Hallar el ángulo alfa Cuando el cociente de masas La estoy pasando mal Y ya no es que la pasen mal Esto era un repaso Creo que lo podemos Detener acá Si quieren Dejo de grabar Y hablamos Diez minutos más Para los que se quieren quedar Y los que se quieren ir Se van Si quieren hacemos Break A mí me parece que No es necesario Pero decidámoslo ahora Si alguien tiene una duda Más de lo que dice hasta ahora Sí, Ramiro Habría que tener Terminada la práctica cero Pero acordate lo que dije No es que A diferencia de otras prácticas No es que Si no la terminás Si estás en problemas Me pueden tomar algo de eso Es una práctica de repaso Entonces hay muchas cosas Que nosotros En particular La interacción de rozamiento O energía y trabajo Son cosas que son más Un poco más adelante En unas semanas Y otras recién meses Con lo cual Si no se lo acuerdan Charle los diez minutos Entre ustedes Si no sale Hablemoslo el viernes Si tienen ganas Y si no sigamos adelante Tampoco se lo pongan Como si no termino Para el viernes Ya tengo que abandonar Física 1 Todavía falta un montón Para abandonar Física 1 De hecho diría De ese tiempo Debería ser infinito No la abandonen Terminen la idea Pero bueno Estoy medio cansado Estoy para pedirme Un show fan Pero no Nada Entonces Ah y tengo que cortar La grabación Antes de empezar Aquí estas cosas Espero que Que haya sido Útil Me contaban hoy A la mañana Y voy a terminar No voy a terminar La grabación Y voy a tener comentarios En la grabación Bien Bien El Juan Permítanme dejar De grabar Si no te pido Por favor ¿Quién había sido? Joaquín No había sido ¿No? Sí Compartí Porque hay algo Dejar de compartir Compartí Ahí comparta la pantalla Porque creo que ahí Me va a sacar a mí A Milito Gracias Entonces yo ahí Puedo Dejar de grabar Bueno